Ya Bueno pues ya estamos por aquí Amigos que estáis en el chat Ya voy a pausar las notificaciones Y demás para que no interrumpan Esto es Buenique Para el que no lo conozca en la sección que hacemos Charlamos con diversos artistas, creadores de contenido Etc Y en este caso tenemos aquí a David Navarro Romero También conocido como El Santo MC productor de Sabadell Y al que seguramente Muchos de vosotros lo conozcáis Por Falsa Alarma Que es uno de los grupos más grandes que ha de este país Y me quedo corto a lo mejor Y ahora viene Presentando su proyecto en solitario Llamado Santería Y vamos a charlar con él acerca de unas cuantas cosillas Bienvenido a lo primero ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, bien Abrumado De que diga según qué cosa Uno de los mejores grupos y tal Está bonito tío y que lo agradezco Hombre Pero bien, bien Estamos ahora mismo ilusionados Con el nuevo proyecto Y todo el rollo La verdad que muy bien Muy contento El otro día Estando yo por aquí por Twitch Empezamos Bueno, hice como una especie de top De álbumes del 2000 al 2010 Y metí en la alquimia Como uno de esos 10 Y curiosamente un suscriptor Del canal Un chico que es ilustrador Que es grafitero Que pinta como un condenado Me hizo llegar esto Mira Que yo le pedí a tu hermano Yo le pedí a tu hermano el CD Y me dijo No hay manera de hacerse con un CD Y tal Y mira lo que me hizo llegar el crack Me lo regaló Que lo tenía él No te veo ahora Se te ha quedado congelada la imagen Hostia Pues entonces espérate Que salgo y entro yo en un momento Quito la cámara Y la pongo Ahí ¿Me ves? Ahora sí Mira Sí Oh Me lo hizo llegar Me hizo una ilusión Me hizo una ilusión Que flipa Flipa En vinilo encima Que es que es como Wow ¿Sabes? Ahí Como lo hacíamos antes Ahí Que se abre Con todas las fotitos Con todo el rollo Sí, sí, sí Qué guapo Me hizo una ilusión Que flipa Pues yo lo quería en CD Porque yo lo que más colecciono Son CDs y tal Hasta hace poco no tenía Vinilo y tal Y me lo mandó Y vamos Como si me hubiesen regalado Una parte importante De mi adolescencia Pero tú no lo tienes ¿Ese no lo tienes en CD tú? No No llegué a tenerlo Porque hablé con tu hermano Y tal Y me dijo Hostia Yo es que tengo solo dos copias Unas de la gel y otras mías Y tal Igual Y bueno Pues no te preocupes Hace ya años de esto Hace como 8 o 9 años Yo no sé cuántos tengo Pero tengo Hay lo que hay ¿Sabes? Y yo tengo las copias Que me guardo yo En plan coleccionismo Claro Pero a nada que tenga tres Te guardo una Tú tranquilo Te lo agradezco Te lo agradezco Bueno Quería preguntarte un poco Acerca de todo Especialmente por el disco Que has sacado Hace poco Y también te voy a preguntar Un poco sobre El tema de los inicios Y tal Sin tampoco caer Es lo típico de siempre ¿No? De cuéntame Cómo surge todo Y tal Pero sí quiero Quiero Pasar por algunos puntos Porque luego vamos a tratar Otros más actuales Y me parece Que la dualidad Entre eso Que me puedas contar De aquel entonces Del pasado Y lo que me puedas contar Sobre lo de ahora Creo que puede ser interesante Te quería empezar preguntando Te quería empezar preguntando Cómo viviste Los inicios De esto De la cultura Hip Hop en España Y por dónde te llegaron A ti las influencias Porque he leído Que tú tenías Vinculación con el skate Sí Sí La verdad que empezamos Pues eso Siendo niños del barrio De los Termes De aquí de Sabadell Y empezamos un poco Pues eso Moviéndonos por el mundo Del skate Ahí Partiéndonos los tobillos Y bueno Haciendo el cafre Por ahí Y todo empezó A raíz de Bueno Yo siempre he ido ahí Un poco Con mi hermano ¿No? Pese a que él tenga Un par de años más que yo Y todo el rollo Pues siempre Nos hemos criado juntos Hemos andado juntos Por el barrio siempre Y tal Y todo empezó El primer contacto Fue que en la plaza Los Termes Teníamos como unos Unos bancos Para sentarse Como de mármol Y una vez vinieron Unos pavos Que eran mayores que nosotros Y te estoy hablando De De qué año Sería eso Yo tranquilamente Podría tener 12-13 años Estamos hablando De 1992 Más o menos Y vimos a unos pavos Que Claro Si yo tenía 12 años Esa gente al igual Tenían 18 Tenían 19 Para nosotros Eran como Era peña grande Y se acercaron Ahí al mármol Y trastearon allí Que no sabíamos Qué hacían Y cuando se piraron Pues fuimos Y habían dejado su tag Y va la peña Con sus rotuladores gordos Tal y era como Y ese fue como El primer shock Ahí de decir Qué cojones Es esto Tío ¿Por qué hacen esto? Que de hecho Pues ya fuimos corriendo A comprar un rotulador Similar Porque no No nos llegaba La pasta Para pillar uno Así de gordo ¿Sabes? Y pillábamos cualquier otra cosa Intentábamos Incluso imitar Sus firmas Porque era como Qué cojones ponen esto Tío Ese fue el primer contacto ¿Sabes? Luego ya supimos Que eso era Pues eso Que eran escritores de graffiti Que habían dejado su tag allí Y que esa misma gente Pues al igual Pintaban graffiti Luego por ahí En muros Y todo el rollo Que de hecho Más de uno de ellos Luego con los años Acabamos conociéndolo ¿Sabes? O sea que El primer choque Digamos con la cultura Hip hop Y todo el rollo Yo creo recordar ese Qué bueno Te voy a preguntar Acerca de Lo que yo considero Las tres etapas Porque Siendo una generación Anterior a la mía Y teniendo tantos años De trayectoria Digamos que como artistas Has vivido Diferentes etapas La de la juventud El desconocimiento El hambre Las ganas de conocer todo ¿No? La madurez Que lleva A A falsa alarma Como uno de los Grupos Más reconocidos Internacionalmente En países de habla hispana Y ahora En la que estás Que es la de Emprender un proyecto En solitario Que cuatro años después Del último disco Con tu hermano Y Con un poco también La incertidumbre De qué me deparará Esta etapa ¿No? Te quería Pedir que me destacaras Lo más Positivo O lo mejor Que recuerdas De cada una De esas etapas Tanto de los inicios Como de la parte media Como de la actual Vale Pues De la parte De los inicios Principalmente Esa ilusión Yo creo que La palabra que definiría Todo aquello Era ilusión Porque como bien Porque como bien has dicho Nos movíamos Dentro del desconocimiento Del no tener medios Del Joder La peña lo hace Como lo hacen Tío Como lo podemos hacer Nosotros Nos buscábamos la vida Pero todo Con una Con una ilusión Y con una fuerza Que no te paraba nadie Ya Sabes Que cualquiera Al igual Desde fuera Te podría estar viendo Diciendo Pero que hacen Estos gilipollas Ya Porque nosotros Llegamos al principio A coger un puto Radiocasset Unos auriculares Viejos Y los pinchábamos En la entrada de micro Del radiocasset Y hostia Nos dimos cuenta Que usando Usando el auricular Hacia de micrófono Y podíamos grabar En una En una cinta de cassette Pues ya está Ya para que Para que más Me refiero Lo que destaco Sobre todo Es la ilusión Que al final Como que Que te la sudaba Todo O sea Tenías como el propósito De Yo quiero aprender A hacer esto Yo quiero hacer esto Y yo quiero llegar aquí A comerme el mundo Claro En esa etapa En la segunda etapa Quizá Pues Bueno Pues También la recuerdo Muy guay Porque era como Un poco El reconocimiento A mucho curro Mucho trabajo Que nunca se ha hecho Ese trabajo Con Con las miras Al igual De llegar aquí O de llegar allí Pero oye Se hace porque Porque a uno le mola Y te pegas toda la puta vida Haciendo discos Haciendo música Y tal y cual Y oye La Quizá esa segunda etapa Si que fue un poco de No sé De De bondad Digamos Con todo Con el universo No como diciendo Joder Está guay Tío Que nos llaman de conciertos Que tenemos entrevistas Que nos conoce La peña Que te llegan mensajes De gente Que probablemente Pues yo que sé Pues que les ha ayudado Tu música Para lo que sea Coño Pues dices Hostia Entre comillas Puedes llegar en esa etapa A decir Joder Pues soy músico Tío Hago música ¿Sabes? Y supongo Que también Supongo Que Digo perdona De esa etapa Supongo que también Tendría ahí el choque Porque Digamos que era como Cuando Ya los grupos Empezaban a ser solventes Empezaban a vivir Única y exclusivamente De esto Habían grupos como Violadores FDK Artistas como Tote Como aquella escuela Que ya era como Que parecía que Se profesionalizaba Hasta el punto Que podías dedicarte Única y exclusivamente A ello Imagino que en esa época Tendrías ahí el choque También De que mucha gente De vuestra generación Que tenía las mismas inquietudes Que vosotros No tenía esa suerte Que teníais vosotros No tenía ese alcance Y Lo viviríais también Con ese Pues como decías ¿No? Como agradecidos De decir Hostia Pues a nosotros Después de tanto insistir Nos ha salido de puta madre La cosa Y estamos viviendo de esto Y nos está yendo guay Efectivamente Y de hecho Súper agradecidos Porque hemos estado En toda esa época Al igual de Alquimia En adelante Y tal Estuvimos también Muchos años Dedicándonos Única y exclusivamente A la música Y tocando por aquí Y tocando por allá Y haciendo Bueno pues yo que sé Con Alquimia Yo no sé si llegamos A hacer ciento y pico De conciertos Entre España Latinoamérica Y una cosa y otra Eso fue En cuestión Al igual de dos años Dos años y pico Fue una gira Que aquello era una locura ¿Sabes? O sea que totalmente Agradecidos tío Y lo que tú dices ¿No? Que quizá había Muchos grupos Intentando llegar a eso Y bueno pues nosotros Al igual pues Lo teníamos ahí Lo tuvimos ahí De hecho Cuando frenó un poco El tema Ya fue crisis 2008 Aquí estamos Y venga ¿Sabes? Yo sé Cambia todo ¿No? A nivel económico Como que Nuestra edad Igual también Ha coincidido ahí Empezamos a tener Descendencia En la familia Tanto mi hermano Por su lado Yo por el mío Algún pequeño parón Así en En cuanto a sacar Nuevos discos Y todo el rollo Y ahí es cuando ya dijimos Mira bueno vamos Vamos a Trabajarlo como Como buenamente podamos Y Y sin Sin agobio ¿Sabes? Porque al final Seguir ahí Seguir ahí Seguir ahí Seguir ahí También conlleva pues Dejar mucho de lado Y centrarte Centrarte a saco Con ello Y si que había épocas Pues que bueno Pues que se ha podido hacer Al 100% Y otras épocas Pues que hemos funcionado Igual pues al 85% Porque ese otro 25% Lo hemos querido dedicar Al igual a nuestras vidas A nuestra familia A nuestras cosillas Claro Es que así También conforme vas creciendo Las responsabilidades crecen De eso te hablaré después Porque me parece muy interesante También vi hace poco Como un discurso Bueno hace unos años Vi un discurso Que dio Evidence De Delayed People Hablando sobre eso Sobre las responsabilidades Y el tiempo A dedicar a tus inquietudes Y creo que En ese sentido Compartimos mucho Y de la actual De la etapa actual De la que De la que estás viviendo ahora Y en la que Te dices Hostia Yo voy a hacer Después de tanto tiempo Porque si esta LP Que sacaste De Era de Valeroso Espíritu Si no me equivoco El que hice yo Bueno No fue un LP Hicimos como unos Maxi Singles En solitario El Maxi Mi hermano y yo Que iban conmigo Era Yo hice Eterna Juventud Y mi hermano De Valeroso Espíritu Eso Eso Que se juntaban Las portadas Era Bueno pues Como un proyecto De entre comillas Falsa alarma Pero bueno Dos, tres temas Mi hermano por su lado Dos, tres temas Yo por el mío Y tal Luego lo que si que hice Es el disco De algo personal Con el Tosco Si Por eso te digo O sea Que desde aquel Desde aquel entonces O sea Después de tanto Te llega y dices Voy a hacer un disco solo O sea Ahora mismo estás en esa etapa O sea Es como Joder Sorprende ¿no? Que después de tanto tiempo Digas Hostia Un disco en solitario ¿Cómo estás viviendo eso? De puta madre De puta madre Porque realmente No es algo Premeditado Ni he dicho Mierda Tengo que hacer esto Ni mucho menos O sea Yo no he parado De escribir Yo no he parado De hacer música A mi puta bola Si que es cierto Que toda la etapa De confinamiento Covid y tal Pues oye Hay gente que La ha aprovechado Y la ha sacado partido Al estar encerrado Y tal En mi caso No fue así En mi caso Escribí mucho Que Luego decidí Tirar todo a la basura Porque Andaba ahí En una energía Negativa Flipante Y lo pasé Chungo Durante el confinamiento Y todo el rollo Pues supongo que Como mucha peña Yo lo pasé chungo Aquí encerrado Y todo el rollo Y sí Escribía Pero escribía cosas Que Que realmente No quiero transmitir Todo eso Me sirvió a mi Al igual Como Como limpieza O como Llámalo X ¿Sabes? Pero bueno Todo lo que escribí Durante el confinamiento O durante los dos años De pandemia Que estuvimos ahí Un poco Bueno pues Aquí queda la cosa Pues no he querido Sacar nada de eso Y a raíz de empezar A A ver la luz De alguna forma ¿No? Pues yo seguí haciendo Y recopilando material Escribiendo nuevas letras Pillando instrumentales De aquí De allí De puta madre Hasta que Bueno Es que es una larga historia La verdad Lo de Conozo O sea No es que conociera Es que me reencontré Con un colega De la infancia Y este colega A ver si echame una cerveza No sé qué Venga va Echame una cerveza Y el chaval Pues bueno Pues me dijo Pues yo Tengo una discográfica Esto después de al igual 15 años Sin vernos ¿No? Y sin saber el uno del otro Si no Yo te he seguido por redes Falsa alarma Tal y cual Hostia que guay Tío tal Y el chaval fue el que me dijo Oye que si un día Quieres hacer algo y tal Que aquí me tienes Y dije Bueno vale No tenía En ese momento La verdad que Oye venga Pues ya hablaremos Y cada uno para su casa Y con el tiempo Si que es verdad Que bueno Pues maduré La idea De hacerme yo algo En solitario Cuando dije Joder Si tengo Tengo al igual 14 temas escritos Tío Ya claro Digo por qué no Para aquí ir haciendo Y todo el rollo Oye pues tal Y bueno Pues me cedieron ahí Todas las herramientas Que ellos tienen Estoy agradecidísimo Me han tratado Y me tratan Como Como la hostia Como no me han tratado Mi puta vida Y Joder Estoy fluyendo Tío Que bueno No me he planteado Hacer un tipo No me he planteado Joder Llevo mucho tiempo Sin sacar nada Yo tío Mi vida Ya está Y estoy fluyendo Y todo ha fluido así Todo ha salido así Y hostia Me está haciendo disfrutar Que principalmente Es mi objetivo En la vida Ahora mismo Disfrutar Y pasármelo bien Y que cada cosa que haga Me transmita algo Y me dé ahí Una energía guapa Y una sensación guapa Y en eso estoy Claro Y el disco al final Va por ahí El rollo va por ahí O sea que no Ha sido como algo Muy madurado De decir Bueno pues yo considero Que como Sigo creando Y sigo haciendo Mis cosas Tarde o temprano Tendré que darle salida Sino que al final Todo viene condicionado En parte Por ese reencuentro Con esta persona Por las herramientas Que te ofrece Por la motivación Que eso te supone Y de ahí sale Todo este santería ¿No? Mayormente Pues sí Principalmente sí Porque a ver Sí que tenía intención De todo lo que voy haciendo Pues al igual Darle alguna salida Pero al igual No como disco Sino como al igual Poderme coger con el tiempo Y... ¿Qué te digo? Pues yo que sé Pues juntar pasta Pagarme un puto vídeo Y sacarme un single Por ejemplo ¿No? Cuando yo considere Que tengo X temas Pues bueno Pues venga Me voy a sacar un single Y después de este single Pues cuando pueda Ya me sacaré otro Y tal El haberme reencontrado Con este chaval Y haberme cedido Tanto Al igual Lo que hizo Es decir Hostia Pues joderme Se me está poniendo todo Se me está poniendo todo Que tío Las señales están ahí Solo hay que saber verlas Tío Exacto Claro Ya está Yo te quería preguntar Por algo Porque a mí me pasa Yo voy notando Que con los años Como que Mi interés Especialmente Mi interés cultural Cada vez Se amplifica más Hacia más Vertientes Por así decirlo O sea Cuando me paro a pensar En la música diaria Que escucho Por ejemplo A día de hoy Y los podcasts Por ejemplo Me doy cuenta De que muchos días Escucho más podcasts Que música Me paro a pensar En lo que leía antes Para O sea Porque me gusta leer Y también para potenciar Lo que escribo Ahora pienso Joder Veo mucho más cine Que lectura Y es como que Se va Atenuando un poquito El interés Por X cosas musicales Y demás Y me generaba La curiosidad No sé si tú Eres muy dado A ese tipo De De Contenido O demás O si sigues conservando El mismo interés Y la misma pasión Por Descubrir artistas nuevos Escuchar lo que ha hecho uno Estar puesto en la actualidad No sé Cómo lo vive actualmente Eso No No De hecho De hecho Es algo como que Me ha Me ha cansado Por así decir ¿No? Joder A mí como mola el rollo este Tal Y parece que tienes que estar ahí Con ese rollo En su día Fue al igual Que te digo Strong throw Y Y las cajas tropezadas Y si no sigues ese rollo Estás fuera de onda Tío ¿Me entiendes? Quizás hoy es con West Saigon Y con toda esta mierda Que a mí me gusta Pero Me he cansado Al igual de decir Joder Eso es lo que mola Bueno Sí Eso es lo que mola Pero es que Eso me apetece escucharlo hoy Pero al igual Mañana me apetece otra cosa Tío Y ahora me escucho Extremotur Y ahora me escucho Al Robert Y ahora me escucho La plazuela O estoy aquí con mi mujer Escuchando Pues lo que Lo que surja Tío Lo que surja Yo creo que es que No es que se atenúe Ese sentimiento O ese rollo De tener que Descubrir Y de tener que estar al día Yo no creo que se atenúe Yo creo que es que Nos abrimos Más bien Nos abrimos De alguna forma A decir Joder Y por qué Tengo que estar yo aquí Encarcelado Tiene que ser por aquí Ya Y la movida Va por aquí La movida Va por donde Le salga Cada uno De las pelotas Tío Exacto ¿Sabes lo que te digo? Yo qué sé O sea Un músico Yo creo que un músico De cualquier De cualquier género O un tío Que toca la guitarra Tío Lo último Que puedo hacer Es Cerrarse La movida Va por aquí Porque la guitarra Se toca en cualquier género Tío ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Yo no te hablo De que yo pueda Meterme en cualquier género Principalmente Porque tampoco Me gustan todos los géneros Pero Joder Hay cosas que dices ¿Por qué no? Claro ¿Sabes? ¿Por qué no? Pues yo escucho otras cosas Tío Porque a mí Lo que me gusta Sobre todo Es escribir Y yo Joder Soy capaz De ver en otras músicas Y en otros Y en otros terrenos Putos poetas Que flipas El valor de eso Y no rapeas Y al igual Pues bueno Pues veo Veo esos matices Tío Y me llaman la atención Y al igual Antiguamente Pues no Antiguamente Más de chaval Pues Vas a tiro fijo Y a lo que Vamos todos Y ya está De chaval Era como que éramos Más frívoles Y decíamos No, pero es que Con una letra Con una letra mía Alejandro Sanz Se hace un disco Y dices tú Ya, pero hay que hacerlo Como Alejandro Sanz No hay que No hay que rapearlo Exacto Coño Que cada uno Tiene su valor Cada uno Tiene su mérito Y cada uno Tiene su Su rollo En mayor o menor escala Da igual Habrá gente que al igual Pues Dices tú Bueno, lo que hace este Al igual lo puedo hacer yo Pero bueno Como lo hace él Al igual No lo puedo hacer yo Claro El que es Lo cómodo Pues no Y al revés Exacto Respecto a todos los cambios Que se han producido En lo que es la escena musical La industria Y demás Porque además vosotros Habéis vivido esto Teniendo discos editados Por discográfica Que en su momento Fue una de las más grandes De España Como fue Boa Y demás Y yo a día de hoy Hablo mucho Con el chat Y demás Sobre el rol De la artista Hoy día De decir Hostia Tengo que ser El que escribe las letras El que graba El que tiene que idear El plan de Que videoclip hago Tengo que exponerlo en redes Tengo que ser publicista Tengo que Llamar a alguien Que me haga una nota de prensa Tengo que subir contenido Al canal de YouTube Tengo que hacerme fotos Para que el feed De las redes Se mantenga vivo Etc Etc Que O sea Que opinas de todo eso Porque Luego te hablaré De la industria también Un poco del ritmo Que impone la industria Y para ver que te parece Porque hablé con alguien De una distribuidora Y me pareció interesante Lo que decía Pero ¿Cómo llevas todo eso? Porque yo particularmente Lo llevo fatal El tema de Odio grabar videoclip Odio tener que hacer promos A mí me gusta hacer Lo que llevo haciendo Toda la vida Imagino que a gente Que viene de antes que yo Le pasará un poco igual A no ser que se hayan adaptado Muy bien A ver Yo creo que igual que tú A mí lo que me gusta Es escribir Y sobre todo Luego ir y grabar Y ver el resultado De esa canción Que tú has hecho Antes de que las cosas Escuche nadie O antes de que salga Y todo el rollo Yo creo que el proceso Más bonito de todo esto Es ese Encerrarme en mi habitación Dejar fluir la cabeza Tío Que te salga algo Que realmente te mola Y el proceso de Y el proceso de meterte en estudio Y grabarlo Si quieres ahí Podemos meter El paso por mezcla Y mastering Para ver el resultado De esa canción O el resultado De ese trabajo Pero fuera de ahí Pero fuera de ahí El resto es como ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Realmente Lo haces Porque joder Porque bueno Que también me gusta Que rodar un videoclip Y luego podermelo poner aquí Al igual con mi hija Y verlo juntos Por decirte algo También es bonito Porque es como algo Que visualmente Pues bueno Queda ahí Para el recuerdo Y está guay Vale Eso no te voy a decir que no Pero sí que Redes Sesiones de fotos No sé qué Hay que subir contenido Hay que tal Lo hacemos Porque joder Si no No estamos Ni se nos ve Pero claro Que me cuesta Me cuesta que flipas Son como plus Me cuesta que flipas Son como pluses Que se han añadido ahí Y que tú dices Hostia Es que al final Si quiero dedicarme A rapear Tengo que estar Una jornada laboral De 14 horas Escribe Graba Alimenta las redes Comunica Y bueno Eso es bueno Porque en parte también Van surgiendo Figuras profesionales Dentro de Dentro de la industria Que son necesarias Y que hacen las cosas Mejor que uno Pero Yo soy de ese perfil Que no deja de quejarse Por absolutamente todo Porque casi todo Me da pereza En ese sentido Ya a mí A mí me da Cierta pereza Sí que me da Lo único que bueno Tampoco estoy Como está la peña Hoy en día Que la peña Hoy en día Pues están a Sacar un videoclip Cada 15 días A estar subiendo Contenido diariamente Yo tampoco Voy a ir por ahí Principalmente Porque acabé Un poco ya Rallado De Hostia De cumplir los timing De no sé qué De no sé cuántos Como te he dicho Antes Yo estoy aquí Ahora mismo En plan Fluyendo Y disfrutando Hago música Chavales Esto es lo que Me sale ahora Y a mí me flipa A ver qué os parece A vosotros Punto Claro Ya está Es lo que te digo No quiero tampoco Aquello de Buah Tengo que llegar allí Pim pana Pico y pala Pico y pala Pico y pala Bueno pico y pala Tío Pero A mi ritmo Y a mi bola ¿Sabes? Porque realmente Sería Una locura Sería una locura Intentar seguir el ritmo A mis 40 Y casi 3 años Seguir el ritmo De chavales Tío Que están 24-7 Que tienen la disponibilidad Para dedicarle a esto Pues como le dedicaba yo Cuando tenía 18 y 19 años A día de hoy Yo no tengo la disponibilidad Entonces El tiempo que le dedico Tío Es para disfrutar Lo que flipas Tío Y lo valoro enormemente Tío Pero claro La pretensión No puede ser la misma Cuando tu realidad No es ni por asomo La misma O sea Es que sería Sería Muy osado También pensar así Y decir Bueno A lo mejor Incluso tampoco Tiene por qué ser necesario Quiero decir Que sí Que el volumen de trabajo Es importante Que mantenerse Algo A lo que te obliga La industria Por así decirlo Sacando continuamente material Pero luego Por otro lado Creo que somos De una generación Que siempre hemos Y creo que A la mía La educó la tuya En el sentido De que Hemos preferido Siempre madurar Un trabajo concreto Y creer En la validez del mismo Más que en la Regularidad De publicación ¿Sabes cómo te digo? Que no Si quieres que esté Yo estoy haciendo algo De calidad Para que lo mantenga En el tiempo Otra cosa Es que tú A nivel de consumo No puedas apreciarlo Porque el ritmo Es otro Y porque ya no dedicas Tanto tiempo a esto Pero Mi visión es la que es Y es un poco así Y el resto Es respetable A mí que la peña Tenga los santos Cojonacos De hacer Temas cada día Por así decir Y que cada semana Cada dos semanas Te puedan estar sacando Un vídeo De ese tema nuevo Y tal Y venga Y spot Y esto Y lo otro Es que Joder Entre comillas Hay cierta parte Envidiable Porque dices Tú oles sus pelotas Oles sus pelotas Yo no sería capaz Pero Yo lo tengo claro Y lo tengo asumido Yo no sería capaz De seguir ese ritmo Y no lo quiero Seguir tampoco Entonces A mi A mi Escala Y a mi bola Pues Pues trabajaré Todo lo que pueda trabajar Lógicamente Te tienes que adaptar A cómo funciona todo Si quieres que se te escuche O si quieres que lo que haces Vaya a algún lado Lógicamente Pues tienes que estar ahí ¿No? Claro Publicando en redes Antes hacías un concierto Tío Y pagabas 300 euros A la empresa de turno Que te pega carteles Por la ciudad Y te olvida Y te olvida Ahora ya Y el día que vayas ahí Todo el mundo ha visto Los cartelitos por ahí Por su ciudad Por su barrio Y tal Ahora es diferente Se puede hacer eso también Lógicamente Pero ahora mismo Todo está aquí En redes Tío Todo Y hay tanto Y está todo Tan al alcance De todo el mundo Que llamar la atención En un hormiguero Pues tiene que ser jodido Es jodido Es jodido Compartir de cero Marcas la línea argumental De tu vuelta en solitario En esta canción Es como que Mira hacia atrás Repasa el pasado Para enfrentarte Con ganas A lo actual Y te quería preguntar Por las principales diferencias Que has podido notar A nivel de creación ¿No? Porque joder Tiene que ser Llamativo Cuanto menos ¿No? El verse En un ámbito En el que estaba Acompañado Por tu hermano 50-50 siempre ¿No? Donde la responsabilidad Tanto temática Como de sonido Recaía sobre ambos Ahora verte solo En ese sentido Supongo que en algunos Planos Habrá sido Como una especie De liberación Como tener La potestad total De decidir Hacia donde quiere ir Y por otro Tiene que ser también complicado Porque al final Es el doble de trabajo ¿No? El tema De abarcar los temas ¿Cómo has llevado eso? ¿Has tenido que sufrirte Mucho a ti mismo? ¿En algún momento Has añorado compartirlo Con alguien? ¿O has sido como No, aquí va saliendo? Pues tiene un poco Un poco de las dos cosas O sea, por un lado La libertad que flipas Pero ya no En cuanto a lo que quiero decir Que no es que antes No la tuviera Ni mucho menos Pero claro El ponernos Dos personas de acuerdo En qué hablar O ya no te hablo De qué hablar Ya te hablo De elegir El beat Ya, elegir un beat Entre dos personas Y todo el rollo Pues bueno De alguna forma No es 100% Buah, este me mola Me lío, escribí Ya ¿Sabes lo que te digo? Ya era como Oye, a mí ese me mola No sé qué Sí, está guapo Pero tal No sé qué A mí me mola este Hostia, a mí es que ese también Pero bueno Déjame que le doy una vuelta No tiene nada que ver Claro Es guapo y mola En cualquiera de los dos casos Mola, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver A que a mí me pasen ahí instrumentales Y yo vaya escuchando Y digo Buah, ¿esto qué es? Me cago en la puta Me ha pasado, tío Claro Me ha pasado Me he puesto aquí Mira, un caso Hay uno de los temas del disco Que se llama Valkiria Sí Eso recuerdo estar aquí una noche en mi casa Como estoy sentado ahora Con un colega que vino Y estuvimos aquí charlando tal y cual Y bueno Reader Que es uno de los productores que tengo en el disco Es mi cuñado ¿Vale? Y me está enviando instrumentales en el Notas Pues a diestro y siniestro Cada dos por tres Mira esta Mira esta Mira esta Vale Yo recuerdo estar aquí con un colega charlando tal y cual Y venga Y el cuñado me manda ahí un beat nuevo Que está haciendo ¿Qué tal? Que a ver qué te parece Y yo ponérmelo aquí Y decir Hostia, qué castaña, tío Hostia puta Dejar ahí el móvil Y con el colega aquí charlando tal Y otra vez Coger el móvil y decir Joder Que está guapísima, tío Y dejarlo ahí Y te lo juro por mi madre Tener aquí al colega Y yo pensando Buah En cuanto se pire Me pongo aquí A deshuello Y esa misma noche El pavo Bueno yo me veo ahí Y tal No sé qué Y digo Bueno pues nada tío Ya vamos hablando Venga Y pirarse el pavo Y yo Lógicamente Con todo el respeto al mundo ¿Sabes? Pero chapar la puerta Y venirme para acá Ponerme aquí el altavojón El móvil Y decir Me cago en la puta Y decirle Cuñado Que le voy a pegar fuego a esto Pero ya Y ponerme aquí Raca, 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 raca Y tirarle Qué importante A eso me refiero Que no tengo que consensuar Al final No es nada entre dos Ni entre tres Ni tal Es tú Y el momento Y como surge Ya está Sí porque además En ese rendido Pues sí Sí porque además Lo que pasa Llevamos como una especie De segundo de diferencia Y eso hace que nos pisemos De vez en cuando Y no te quiero pisar Pero claro O sea Yo supongo que A la hora de hacer un disco Con dos MCs El tema Que se produce Yo he trabajado Con mi colega Soriano Unos cuantos años Y pasa lo que pasa siempre Que a mí me flipa este beat Y tú dices Está guay Puedo rapearlo Y luego pasa al revés O sea Es muy raro Que a los dos Que a los dos Le flipa el mismo beat Y vaya loco O sea Entonces en ese sentido Es algo que habrás notado Esa liberación también Al respecto de esto De decir Hostia Es que aquí voy A tiro hecho Lo que me encaja Para adelante En ese sentido Y luego por otro lado Lo que hablábamos De El hacerme yo El 100% Del tema Es algo que al igual Siempre me ha dado Como mucho palo Me ha dado palo Y me ha dado vértigo Porque El que nos haya seguido Y tal En toda la trayectoria De Falsas Armas Siempre No sé por qué Es que Yo creo que no tiene un por qué Pero siempre intentábamos En muchos de los discos Hacerme mínimo Un tema yo solo Y mi hermano hace Un tema él solo El por qué No lo sé Pero era como Al igual Precisamente por esto Porque diría Me voy a coger yo Una instrumental Que me mole a mí Me pego yo los míos Y tal Y es lo suyo Y va No sé por qué Pero Siempre el tener que hacerme Un tema solo Y entero Me daba como palo De decir Buah Es mucho curro ¿Sabes? Es una pesadilla Es mucho Es una puta paliza Tío Vale Venga Me pego la primera estrofa Ya no me pego una estrofa De 45 segundos Ya me la pego de minutillo Venga Boom Un estribillo Venga Hostia Y meterme en una segunda estrofa Me resultaba siempre Una barrera ahí De decir Esto es un currazo Tío ¿Sabes? Es mucho más cómodo Hacer Medio tema ahí Pimpán Y a tomar por culo Pero es que en este caso No me lo planteé En este caso me puse Y joder Y me hice ahí una estrofa Y joder Que guapo tal Pimpán Y otro día me pongo Me hago la segunda estrofa Y hostia Me he pegado un tema aquí Ni me lo pensaba ¿Sabes? Y venga Y venga Y cuando me he dado cuenta Tío Me he quitado Esa barrera De decir Me da pereza O me da palo Porque joder Madre mía El currazo que tiene Pegarse un tema solo En pensar estribillo Y como la entro Y como la saco Y como tal Y no sé qué Y al final Pues bueno No sé Quizás Esa libertad Y el me dejo fluir Pues me ha llevado A hacer temas Sin que me pese tanto Ni me cueste La verdad Y sufres tanto Como Creo que sufrimos Todos Esa movida A mí esto me pasa Y yo lo odio De verdad O sea Con todo mi corazón Es la parte que más Detesto de escribir No lo soporto De hecho Hay veces que digo Ni estribillo Ni polla Esto de tirón Dos minutos y medio De letra Y es cuando tienes Los dos párrafos Por así decirlo Un minuto Un minuto Y tienes que meter Algo en medio Y dices Bueno Y más como escriba Un poco De varias cosas Así como un contenido Muy disperso Con muchas ideas Dice Ahora yo tengo que coger Algo sólido Meterlo aquí en medio Que defina La realidad De todo lo que he escrito O sea Esa mierda Es horrible Horrible Que con Sí Eso es jodido Eso es jodido Y me ha pasado Claro que me ha pasado De hecho Tengo una ahí También en el disco Que es la de Por mí mismo Que esa igual Esa iba a ser El típico Cacho Estribillo Cacho Y estribillo Y la verdad Que no me salía Ningún estribillo Las dos estrofas Que tenía Y todo el rollo Me gustaban mucho Pero me tiré Mucho tiempo Que no encontraba Un estribillo Y al final Cogí y dije Sí Pues a tomar por culo Las voy a unir Las dos estrofas De alguna forma Y todo el rollo Y me pego aquí Un cacho entero Y a tomar por culo Y no hago estribillo Venga vale Venga pu 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 Lo tiré así Y cuando lo monté así Fue cuando me salió El estribillo Y dije Pues sabes que voy a hacer No lo voy a meter en medio Ahora que ya lo he juntado todo El estribillo Al final Y a tomar por culo Al final Y así fue un poco La cuadratura Digamos De los clásicos temas Que solemos hacer De estrofas Estribillo Estrofas Estribillo Pues ahí Pues mira Por como se dio La situación Pues dos estrofas Seguidas Que al final Es como Venga Me tiro el tema Del tirón Y al final Me tiré un estribillo Porque surgió al final Y dije Pues ahora te vas a quedar aquí Sí Es un cambio De tema También Válido Yo Es algo Que he utilizado Como recurso En bastantes canciones Mías Por lo que tú dices De decir Hostia Yo ya tengo aquí Mi letra Que creo que dice Todo lo que tiene que decir Lo grabo Y luego De repente Te vienen las chispas Pues ya no voy a partirlo Ya lo dejo al final Y se queda como una especie De final melódico De final más desahogado Que respire un poco más Respecto a lo que decía antes Que se me ha ido Hostia Se me fue Se me fue Te quería decir algo Respecto a lo que estábamos hablando De los estribillos Los bloques Y todo esto Pero se me fue Te quería preguntar también En unos tiempos Donde todo actualmente Está Lo rigen Los números Todo Ayer me pegué Como dos horas Hablando con ellos Del tema De los oyentes mensuales Lo que condicionan Al artista El entrar en playlists Las distribuidoras digitales Cómo funciona todo esto Yo me imagino Que cuando emprendes Este proyecto No piensas en eso No planteas una Creo que la ambición Va por otro lugar No va ligada precisamente Al impacto En números Y que todo lo que se pueda Abarcar dentro de los mismos Pues será Será disfrutable Pero Más allá de eso ¿Cuál es la ambición artística? Una vez ya tienes esto Entre las manos Lo grabas Y le ves forma ¿Con qué ambición artística Presenta este álbum Después de como hemos dicho Tanto tiempo Y en solitario? ¿Qué es lo que Entre comillas Le pediría A lo que acabas de sacar? Pues Realmente No había una finalidad Tampoco Ni 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 me puse metas Te lo juro Tío Que en todo momento Y es algo Que Que mi mujer Por ejemplo Se lo cogió de ella Porque ella es la que me decía Pero tú Déjate fluir Yo realmente Soy un rayado Para muchas cosas Y si tal y cual Y si esto y lo otro Y tal Y ella siempre me ha dicho Pero tú Déjate fluir Y yo al final Me he cogido ese consejo Como Vale Déjate fluir Y me dejo fluir Para todo Me dejo fluir Para todo O sea Sin la perspectiva De Vale Ahora ya he sacado el disco Y ahora qué va a ser Y ahora qué va a pasar Y ahora qué tal Yo Sinceramente El único objetivo Que quizá podría Valorar Y Estar ya 100% agradecido Y todo el rollo Es que pudieran salir Algunos conciertillos Para presentar tu disco Por aquí y por allá Y ir O sea Porque el directo al final Es lo que también me flipa Me ha gustado toda la puta vida Tío Y por suerte Ya hemos presentado el disco En el Viñarrock Que era algo Que no entraba Para nada En mis putos planes O sea No me imaginaba yo Con 42 tacos Tocando otra vez En el Viñarrock Pero ya hemos estado ahí Ahora tengo presentación El día 20 de mayo Aquí en Barcelona En la Sala Wolf O sea Con esto Si solo Si solo va Siguiendo la cosa Como esto Y todo el rollo Tía Feliz Feliz tío De que el disco se escuche De que el disco Más o menos La aceptación Todo lo que me ha llegado Hasta ahora Es súper positivo Y estoy agradecidísimo Y joder Pues nada que Que me pueda salir Que si otro bolo aquí Otro bolo allí Ir presentando y tal Yo ahora mismo Tampoco tengo intención De Vale Hecho ese disco Y aquí lo dejamos Señores Yo he hecho ese disco Y voy a seguir De hecho ya tengo Más cosas hechas O sea Voy a seguir sacando material No sé ni cómo Ni si en forma De singles Ni si voy a preparar Un segundo LP En solitario No tengo ni idea Yo voy haciendo música Tío Y si tengo la suerte De que esto me lleva A presentar el disco En Barcelona A poder ir a A Mallorca Aquí Allí A cantar Y a A enseñarle a la peña En directo Mi disco Y todo el rollo Pues cojonudo Cojonudo La verdad que No hay mucha pretensión más Creo que es la mejor Filosofía Y es algo Que supongo En algún punto De nuestra carrera Aprendemos La mayoría de veces A hostias O sea Yo recuerdo Que a mí me llegó Ese momento De decir Tengo que quitarme La idea De la cabeza De que Lo que yo saco Musicalmente Quizá tendría La responsabilidad De cambiarme la vida No tiene por qué ser así Y lo entendí Cuando en 2015 Sacamos melancolía Porque yo hablaba Con colegas Del gremio Recuerdo Hablé con Tote Hablé con tu hermano Con gente Del entorno Así Y encima Referentes míos ¿Sabes? ¿Qué palabra Puedes tomar Más en serio Que esa? Y yo recuerdo Que yo Recibí comentarios De hermano Este disco Va a cambiar Tu vida Este disco Te va a sacar Del almacén Este disco Tal Y quizá Generó Unas expectativas Tan grandes En mi cabeza Que luego Cuando vi Un crecimiento Porque hubo Un crecimiento Grande En cuanto Al público Que abarcábamos Nosotros Al que llegábamos Nosotros Pero no llegó A darse Eso Que la gente Preveía O que mi entorno De Gis Preveía Y fue como Una decepción Que yo dije Pero por qué Tengo que estar decepcionado Mi música La escuchan Mucha más gente Ahora Me están valorando Más que nunca ¿Qué pasa? Que porque esto No se ha cumplido Ya no vale lo que hago Pues desde ahí Fue como Se acabó Se acabó O sea No voy a Tener más expectativas Que la de disfrutar Y no le voy a pedir Nada a los discos Lo que voy a hacer Es que mis discos Cuanto más puedan darle A la gente Y me lo haga llegar Esa gente a mí Mejor para mí Y fin Y creo que es lo mejor La intención al igual Es que la música Me permita Seguir haciendo música Correcto Ya está ¿Sabes qué te digo? Seguir haciendo canciones Poder ir a ciudades Al igual A presentar tus canciones Y que la gente Las pueda ver en directo Si les ha gustado el disco O sea Música, música y música Y ya está Y generar música En tu habitación Y que eso Se transforme luego En llegar un poco A la peña En ese sentido ¿No? Claro Pero que tampoco Tampoco busco más O sea Yo ahora mismo Tampoco estoy ahí En plan de Buah Si llegamos a estos números Y hacemos O sea Tío A mí ahora mismo Tío Yo no miro los números Yo sé que la cosa Va por allí Porque Joder Me he topado Con miles De personas Que por lo que sea Me han parado Hostia ¿Y cómo se llamaba Tu grupo Y tu falsa arma? Ah ¿Y pero tú ahora En solitario? Digo yo El santo ¿Y cuántos seguidores tienes? Es lo que vale hoy en día Digo yo que sé Digo 13.000 y pico Si es que no me acuerdo Del pico O yo que sé En el grupo ¿Cuántos seguidores tenéis En la cuenta de Instagram Del grupo? Si es que no me acuerdo Si es que no estoy pendiente De eso No lo veo No Claro Sé que en su día Eran 40.000 o yo que sé Pero si es que yo que sé Tío Es que hoy en día Todo es eso Me da pena en el fondo Tío Que se frivolice Todo de esta manera ¿Sabes? Como Joder O sea Valgo lo que ponga ahí ¿Sabes? Entonces quiero estar Un poco fuera De esa mierda La verdad Yo eso Prefiero tío A hacer música Tío Que me conozcan por mi música Y a tomar por culo En parte Lo puedo entender Sobre todo Bueno en mundos Como por ejemplo El streaming La creación de contenidos Si te sale una acción Con una marca comercial Yo entiendo Que estudien tus redes Porque saben A qué gente va a llegar Su producto A qué cantidad de gente Y demás Pero siempre me ha parecido Que se pierde un poco La identidad Especialmente En festivales Eventos grandes Y demás Cuando lo que prima En Que yo entiendo Que tienen que Rentabilizar su producto ¿No? Al final es un festival Y tienes que meter grupos Que la gente consuma Porque son los que te van a llenar El evento ¿No? Pero por otro lado Que lo único que mande La mayoría de veces Sea Pues precisamente eso Y que además son de dominio público Porque saben cuánta gente Te oye al mes Saben cuántos seguidores Tienes en Twitter Saben cuántos oyentes Tienen en YouTube Y es como De verdad Esta es mi carta de presentación O sea Ni te molesta En escuchar lo que hago Ni te molesta En ver mi trayectoria Ni te molesta En ver En cuántos festivales He tocado En cuántos países He tocado Nada Hoy en día Es la religión del número Y en parte Un poco triste Un poco frío No sé Sí Es frío Es frío Y todo el rollo Pero bueno Que no Que tampoco reniego de ello Eso es lo que te digo Que sé que eso es lo que hay ahí Y ya está Y si quieres crecer Tienes que crecer Con tu música En cuanto a calidad Con tu contenido En cuanto a calidad Y con tus números En cuanto a todo Sé que si quieres crecer Tienes que crecer Un poquito todo a la par Pero que no va a ser algo Que a mí me vuelva loco Ni va a ser algo Que para mí Sea una prioridad O sea Yo principalmente Lo que comentábamos Quiero disfrutar Quiero hacer música Tío Quiero compartir Quiero Joder Decirle a la peña Oye mira que Mira que tema me he hecho A ver que os parece Y pa'lante Ya está Tío Sí al final O sea sin el objetivo Tener que colaborar Con alguien Pepinaco Que flipas De hecho Las colaboraciones De mi disco Para mí son Unas colaboraciones Pepinísimo Claro ¿Me entiendes? Pero al final Tengo ahí Al pavo que tiene No sé cuántos millones De reproducciones Y el pavo que Yo qué sé Yo me he dejado fluir Y he pillado Y me he unido A peña Tío Que joder Que me ha aportado Que te cagas Tío Me han aportado Primero como personas Que flipas ¿Sabes? Y cuando había Intentos de colabo Con alguien Y no ha fluido Mucho la cosa O lo que sea Sea quien sea Yo tampoco voy a estar Aquí picando A la puerta De nadie Porque es quien es Yo intento Que fluya la cosa Y si fluye Joder Tío He ganado amigos ¿Sabes lo que te digo? A día de hoy Puedo decir Que he ganado amigos Haciendo Esas colaboraciones En mi disco Y por otro lado Yo creo que A quien le pregunte Que lleve Y esto es algo Que siempre le digo A estos cabrones Porque puede parecer Muy De buenismo De falsa humildad Cada uno Lo leerá Con los ojos que quiera Pero yo siempre Digo lo mismo Y teniendo en cuenta Que tú a nivel De trayectoria De exposición De logros musicales Por así decirlo Me sacas Pero Pero Kilómetros Siempre digo lo mismo Y creo que estarás De acuerdo conmigo Lo mejor que te llevas De esto Es precisamente Viene del ámbito personal Viene de la gente Que te encuentra En el camino Que te vincula a ella Las experiencias que vives En los viajes Porque dices Si está muy guapo Tocar para 5000 personas Pero cuando tocas 5 veces Para 5000 personas Ya es como que Es parte de tu trabajo Sin embargo Lo que pasa Fuera del escenario Lo que vives Hasta llegar ahí Las personas que conoces Los artistas Con los que trabajas Eso va a permanecer Al menos En el recuerdo Aunque no tengas Trato actual Pero sin duda Para mí Eso siempre va a ser Lo mejor Y eso se puede Seguir viviendo Más allá de números Y pollas Es por lo guapo Realmente son lo guapo Hacerte con un equipo De personas Que estén De alguna forma Contigo Llevando esto Llevando lo otro Venga Vamos a tirar Para adelante Este proyecto Así y tal Y al final Es una puta experiencia Que compartes Con gente De puta madre Porque Ha sido otro Otro de mis objetivos Rodearme nada más Que de energías De puta madre Claro Me quería rodear De energías De puta madre Y apartarme De cosas Que me Que me hacen Al igual Comerme mucho el tarro Que me hacen estar En plan amargado En plan negativo Todo el rollo Me he querido centrar Tío En todo eso Ya no te hablo Solo de gente Me he querido centrar En todo eso Que realmente Me hace estar pletónico Me hace Me hace vivir bien Porque si yo estoy bien Tío Estoy bien Y está bien Todo mi entorno Tío Claro 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 Que es así Y al final Te das cuenta Y en tu día a día Pues Joder Estás todo el puto día Al igual amargado Porque te estás comiendo La olla con esto Te estás comiendo La olla con lo otro Y eso no puedes Eso no puedes cambiarlo Si no cambias tú Es así Te lo dice alguien Que tiende bastante A la amargura Y doy fe de eso Porque yo soy una agonía Muchas veces Y me lo dice Hasta mi entorno Y la putada Muchas veces Es ser consciente Del problema quizá O de que no estás siendo Tu mejor versión Y no encontrar las herramientas Para cambiarlo Pero cuando las encuentras Ahí es cuando sabes Que estás donde tienes que estar Te quiero hablar También de Los registros del disco Tío Porque en el disco Hay bastante atrevimiento Hay diversos registros Diversos tempos Formatos Pero hay una clara identidad O sea No has renunciado A lo que te ha caracterizado Toda la vida También esa sobriedad A la hora de Soltar tu discurso Y demás Y tengo una pregunta Acerca de esto ¿Qué crees que es Más difícil? El adaptarse A las tendencias actuales Después de tanto Y evolucionar Siguiendo Siendo uno mismo O Detecirse de los andados Y tirarse a la piscina ¿Qué crees que es más complejo? Al menos para ti Pues hasta que no me lo estás preguntando Tú ahora Tampoco me lo había planteado O sea Porque Es como que no he intentado Adaptarme a los tiempos Manteniendo mi esencia O sea Me ha salido así Que quizás Lo único que hago es Rapear Como sé rapear Quizás un poquito más suelto Porque Joder Porque me siento En una época de mi vida Que ¿Por qué no? ¿Sabes lo que te digo? Y quizás lo único que cambia aquí Es el gusto musical Que a la hora de coger instrumentales Al igual estoy cogiendo Una instrumental X Que diez años atrás Al igual era impensable Para mí A eso voy Esa instrumental Me la hice aquí una mañana Y por la tarde me lo escribí Ya Sin mirar Y sin pensar Y sin Joder Que me está saliendo aquí Una cosa que no he hecho En mi puta vida Tío ¿Sabes? Al final es un rapeo Pero súper lento Pero tal Y lo hago un poquito más entonadillo No sé qué No sé No sé No me lo he planteado ¿Sabes? Que me ha adaptado Pues al igual sí O al igual no No lo sé Eso ya Cada uno lo verá Como lo verá Que yo lo he hecho Buscando adaptarme No No Realmente lo que he hecho Es rapear Es rapear Con mucha más soltura Eso sí que te lo digo Que no 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 me paraba Quebrarme la cabeza Al igual como otras veces Y tal Tío Sí Me surge la idea De hablar de esto Y Tras Y como salga Me refiero Por ejemplo Y ya me ha molado Ese ritmo que me ha molado Y Joder El ritmo es diferente Sí Pero ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Ya está Con esa filosofía Pero Creo que sería muy difícil Lo que tú dices Perdón Dime Dime No, no, no Pero te quería decir Que Es que la mierda del delay De esto Hace que a veces sea imposible El Tranquil El tema de Las limitaciones de uno Yo que sé Yo por ejemplo Dice Joder Yo soy un buen letrista Si fluyen este tipo de ritmo Y tengo que acortar la frase Y tengo que moldearlo De otra manera Eso reducirá el contenido Y si reduce el contenido Ya es menos Bueno O sea Lo que se nota en este disco Cuando te hablo de eso Es que no hay ninguna limitación En ese sentido Es como Mira Si a mí me gusta este concepto musical Y sé que puedo abarcarlo A nivel técnico Y a nivel lírico Me la pela Por eso te decía Que es como que He visto muchas vertientes Muchas variables Dentro del mismo disco Con la misma postura A la hora de defender el discurso Pero mucho más ricos matices Y es como Hostia Pues aquí hay atrevimiento ¿Sabes? Es lo que yo aprecio De eso Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Por lo que te digo Porque me encuentro En un momento De De soltura total De De Que no me voy a poner Las limitaciones esas Que al igual Hayamos podido tener Durante toda la vida Pues en cuanto a Joder Lo que hablábamos ¿No? Que es que esto tal Que es que esto cual Hay que ir por aquí O hay que ir por allá Las tendencias Al igual que Que ha seguido al igual Toda la generación ¿No? Por así decir Sí En este caso No No he mirado nada No he mirado nada O sea Ni Joder Necesito un tema más así Necesito un tema más así Es que nada Absolutamente nada De hecho se me han quedado Temas fuera Pero porque al igual Por la temática No me han encajado No me ha apetecido Soltar ahí algo más negro Más oscuro Tal Y he dicho Mira este tema Lo dejo ahí en la retaguardia Ya veremos Y al final Lo que he hecho es Pues eso Pues dejarme llevar Y Y en ningún momento He querido Adaptarme a esto Adaptarme a lo otro No Joder Me ha salido solo Me ha salido solo Tú te acuerdas del clásico Pues tú lo habrás vivido Y más que yo La época clásica de Hay que meter un par de temas Para los directos Claro Que sean Claro Ropecuellos Tal No sé qué sé Me acuerdo de esa movida Cuando me decías Jaide hermano Es que esto Esto es muy lento Para los directos Hay que meter algo Que Hostia Cuántas veces Habéis visto en eso Eso es una locura Eso ha estado ahí siempre Porque realmente Hostia Al igual enfocabas Tu proyecto Y enfocabas tu música Con la ¿Me oyes? Espera Porque se ha quitado Se te está poniendo La cámara Que parece esto Pero la televisión antigua Ahora parece que ha vuelto Decía eso Que al igual Si que hacíamos Antiguamente La música Un poco Con el objetivo De ¿Sabes? De luego hacer directos De presentarlo Porque sabías Al final Por la trayectoria Por lo que fuera Sabías por dónde Iba a venir todo ¿Sabes? Espera Espera ¿Qué pasa? No se ve bien Sí hermano Estás viendo Una cosa Rarísima No sé si tienes El móvil cargando ¿Lo tienes? Puesto en carga Vale ¿Cómo te pones a cargar? Pues será por eso Porque no nos llega bien Lo puedes poner ahí Venga voy Un segundo Vale Ay Hostia Es que estabas Bueno De todas maneras Te voy diciendo Que al igual Antes sí que cogíamos Lo que buscábamos Es hacer Esos putos temas Y todo el rollo Porque sabías Que luego te iba a venir El tema de hacer directos Y todo el rollo Y joder Pues cuanto menos Ya lo haces un poco Con miras ¿No? Claro Pero claro Yo si te digo la verdad Mira con este disco Quizá el tema más de directo O un poco más movidito Puede ser el de santería Y realmente fue El último tema Que hice yo del disco El último O el penúltimo O sea De hecho Tenía el disco Prácticamente hecho Y ese tema No lo tenía Eso es como Lo hice al final El ejercicio ese De escuchar el disco Y decir ¿Qué le puede faltar A mi disco? ¿Qué le puedo meter Para que sea ya El cóctel definitivo? Yo creo que eso Nos pasa a todos ¿Sabes? Cuando tenemos como 12, 13 canciones Ahí metemos La pullita final Hostia A ver Sí ¿Se ve más o menos o no? Sí Ahora parece que sí Yo sí Es que ¿Sabes qué pasa? Que se te transformaba la cara Porque hacía cosas raras Y te hacía como filtro En la cara Muy chungo Pero bueno De momento Mientras aguante Cojonudo Pues ya te digo El disco Sí lo tenía yo cerrado Sin santería Y sin resignados Y sí que es verdad Que tuve aquí Ciertos colegas Ahí muy cercanos Que sí que me decían Está el disco guapísimo Pero es como Es como muy Personal tuyo Muy introspectivo Muy tal Está de puta madre Y al igual Faltarían ahí Un par de temas Más cañeros Tal No sé qué Y yo dije Bueno Par de temas más cañeros Yo qué sé A la altura que estábamos Digo yo no me voy a poner A hacer Más temas ahora Y todo el rollo Y tal Ya joder Yo ya tenía La idea Del disco sexto Entonces sí que Eché Un poquito Mano a la libreta Y me leí a mirar Y me di cuenta Que tenía resignados Que la tenía ahí Como olvidada Y la tenía Prácticamente Como para terminar Terminarla Y ya está Y con santería Me pasó igual Y tirando de la libreta Y mirando Digo joder Pues tengo estos dos Putos temas aquí Medio hecho Y todo el rollo Que si le saco Un buen estribillo A esto Lo puedo tener Guay Y tal Entonces sí que valoré El terminarlas Y meterlas Pero que son las dos Al igual Un poco más Más cañerillas Y llegaron al final De todo Ahí un poco De rebote ¿Sabes? Entiendo Sí Bueno Eso pasa mucho Y luego encima Nos sorprenden también Muchas veces Los resultados Algo que a lo mejor Nosotros no considerábamos Apto para un disco De repente Luego es de las canciones Más demandadas O que más le gustan A la gente En ese sentido Nosotros podemos Saber leer un poco Lo que le gusta a nuestra gente Pero luego Muchas veces Nos equivocamos Nos columpiamos fuerte Ahora ya con Spotify Ya ves Las canciones Que más se reproducen Y dónde se reproducen más Y Ahora ya es una movida En ese sentido O sea que Y sí que te sorprende Hay temas que dices Tú Joder Este tema Al igual Le está pegando A la peña Más fuego Que a ese otro Que Yo por este Al igual No daba un duro ¿Sabes lo que te digo? Eso es un clásico Eso pasa siempre Eso pasa En el tema Hablando de temas En el tema De no es fácil Reivindica un poco Lo costoso Que es mantener el timón Después de tanto tiempo Y con las responsabilidades Que conlleva Pues Nuestra vida laboral Nuestra vida familiar Nuestros compromisos sociales Y demás Y yo me pregunto ¿Cuántas de esas responsabilidades Has tenido que sacrificar Puntualmente? Porque ya Como Como puedo leer Somos un poco de la misma Y no estamos ahí Encerrándonos Y aislándonos de todo Pero puntualmente Para sacar este proyecto adelante ¿Es algo que has podido combinar fácilmente? ¿O algo que en determinados momentos Te ha implicado sacrificar Cosas que en tu día a día No prescindes de ellas? Bueno Lo que me ha hecho sacrificar quizás Tiempo Tiempo que al igual No tengo Sabes que al final Entre tu vida personal Familia Esto Lo otro Y tal El poco tiempo que te queda Bueno Yo porque También tengo otras aficiones Y otras movidas Que Que les dedico también Cada puto día Yo soy profesor de karate Kyokushin Y Y estoy muchas tardes Con mi Con mi sensei Echándole un cable Y a dar clases a chavales Y todo el rollo O sea Tenemos muchas cosas que hacer Y el tiempo Al igual que Me queda Es el que he empleado Para esto ¿Qué he tenido que sacrificar? Pues bueno Pues al igual Lo que he sacrificado Es mi tiempo de ocio De ponerme al igual aquí A verme una serie Y me he puesto a escribir Ajá Entiendo Respecto a lo que hablábamos Del tema de la industria Es que te decía Que hablé con alguien Que estaba metido En el tema este De las distribuidoras Me comentó algo Que a mí me dejó Un poco impresionado La verdad Porque lo podía Deducir más o menos Pero no sabía Que era tan Tan tajante ¿No? La información Y me dijo Que un single Un single Sea cual sea Tiene una vida Estimada De un mes Y un disco Tiene una vida Estimada De dos meses O lo que es lo mismo Tú en tu caso Has hecho Dieciséis veces Más trabajo Que un single Solo para que tenga El doble de vida Que el single Cuando con dos De esos temas Tendría la vida Estimada Del disco ¿No? Te reafirma En ello Es decir ¿Aceptas esta consecuencia Con tal de que no implique Cambiar tu modo Y tu visión Sobre la música? Porque yo en mi caso Lo hago Y lo hago Con Pero vamos Con toda la seguridad Del mundo Porque Venimos yo creo De un concepto musical Que era el de Consumir Álbumes largos Álbumes largos Conceptuales Trabajados durante Aquí años Independientemente Del impacto Que eso pueda tener Sí Totalmente Y de hecho Ya había escuchado Yo un poquito El tema Y lo he vivido En mis carnes Con falsa alarma ¿No? O sea Que es que tú Notas Que sacas un single Un videoclip Y tal y cual Y notas Que eso Un single Un single Decías un mes De vida Sí Y me parece Mucho Ya Y me parece mucho Yo creo que Pues te pegas ahí Al igual Dos, tres semanas Ahí un poco Hostia El tema El tema El tema El tema A tomar por el culo El tema Yo creo que la fórmula Guapa Que no sé quién Puede permitírselo Quién puede hacerlo Pero yo creo que la fórmula guapa Al igual es tener un disco De 16 temas Y decir Pues voy a sacar Cada tres semanas O cada un mes Un single Y voy a sacar el disco Así Vídeo Tema Vídeo Tema Vídeo Tema Vídeo Tema Y así Es la manera Al igual De darle más rendimiento Y más durabilidad Y más de todo A ese disco ¿Sabes? Sacar el disco Al final Yo Yo lo comparo siempre Digo Hoy en día Sacas un vídeo Y eres noticia O hablan de ti Igual que si sacas un disco Ya Sí, sí, sí Totalmente Y tiene Infinidad más de curro Hacer un disco Joder Tiene un currazo Que alucinas Tío Sí Es un trabajazo Que flipas Tener que estar luego Que si la mezcla Que si el mastering Que si la portada Que si no sé qué O sea Es muchísimo trabajo Realmente no es Aquello de Me pongo Y hago temas Y tal Y lo mando Para adelante Y se acabó Es muchísimo trabajo Y luego Te pones a sopesar Y dices tú Joder Me hago una canción Me hago un vídeo Con el colega Que me lo edita En cinco días Tío Y pam Y ahí estoy En boca de la gente Y antes de que se calle La gente Pam Otra vez Ahí estoy Yo creo que la fórmula Guapa Es eso Pero bueno Yo lo que pienso De esa forma Que dices tú Es que la gente Incluso se aburre de eso ¿Sabes lo que te digo? Porque sería como Ok Y este pavo Va a sacar un disco Y lo va a sacar De doce temas Y va a sacar un tema al mes El primer mes De puta madre El segundo De puta madre El tercer De puta madre Pero ya Va a haber un momento Donde diga Otra vez este Con un tema nuevo ¿Sabes? Y es como Todo viene mal Hoy día en día Todo viene mal Pues entonces ya Mirad Que expliquen ellos Como quieren recibirlo ¿No? Exacto Pero bueno Yo no cambio la fórmula O sea Por mucho que sea Más rentable o menos Si que he sacado Algunos singles Colaboraciones y tal Que está bien Pero siempre que sea orgánico Tío Porque El ritmo que impone La industria Llega a un punto En el que Hasta el mismo público Compara el éxito De los artistas Basándose en eso En los oyentes mensuales Que tiene Y no va por ahí Porque es lo que yo Les decía a ellos El otro día Digo Es que yo me hice Por ejemplo Una colaboración Con Tote Chota y Nadal Y nada más que Aparecer en tres páginas De perfiles de artistas Diferentes a la mía Ya me va a engordar La cifra un montón Eso significa Que funciono mejor Ahora después de ese tema Que antes No significa nada Significa que hay mucha gente Escuchando ese tema Y que lo escuchan Por los artistas También que colaboran Entonces eso Tampoco cambia Mi realidad No cambia nada No Ni mucho menos Lo único que puede Que puede darse En ese caso Es que seguidores De esos otros Artistas Te conozcan En ese momento Y te puedan Empezar a seguir Y a escuchar Lo que sea Yo creo que ese es Entre comillas El éxito O lo que puedes sacar De ahí Claro Pero eso ha sido siempre así Quiero decir O sea Si yo colaboraba Con Zatu En mi maqueta De tal Pues lógicamente Lo primero que va a llamar La atención Es la figura Consagrada Y luego ya Si tú lo haces bien O le entra a la gente Por la oreja Pues a lo mejor Algunos se quedan Pero eso Eso no ha cambiado Nunca Y bueno Hablando de De Santería 16 canciones Colaboraciones con Sule B Con Moneo Con Sasuke Con Chusterfield Que por cierto Sasuke Mi manager Cada vez que me pasa Infos y cosas así Siempre me lo pone En los documentos De texto Como Sasuke Y esta mañana Cuando Cuando he estado leyendo Pues yo ya sabía Que había esa colabo Con Sasuke De hecho la escuchamos Aquí en directo Y demás Le digo Sasuke La madre que te parió Parece un personaje De Doraemon Digo que Respecto a lo que Te he preguntado ¿Crees que merece La pena A día de hoy Sacar un álbum Conceptual Hoy en día O crees que vamos Un poco Contracorriente Y tarde o temprano Tendríamos que cambiar Nuestra forma de trabajo Porque son 16 temas O sea Es que nadie A día de hoy Saca un álbum De 16 canciones Y si lo sacan Yo creo que son gente Que viene de otra época Donde el consumo De la música Estilaba ese tipo De proyectos Porque hasta hace poco Hemos visto Conceptos Que yo no conocía Como el de Es que este me apasionó El disco de Joque Y lo llamo Eva Que el término era Speed Run Álbum Es un disco Me parece De 10 canciones Que dura 23 minutos Y dices Hostias Si yo en 23 minutos Me echo 4 temas Como aquel que dices Como cojones Pero no sé Como mucho a 10 Ya no sé La verdad que El rollo Si que soy consciente De que 16 temas Era mucho Y de hecho Ya te digo Que tenía más Que tenía al igual Unos 18 ahí Pero ya dije yo Esto no puede ser Tampoco Una puta chapa ¿Sabes? Y al final Deje fuera Los que consideré Un poquito más No peores temas Ni más malos Ni mucho menos Pero si al igual Que llevaban una Una onda al igual Que dije Mira ¿Sabes qué? Esto prefiero dejarlo ahí Y a tomar por culo Y que lo que dejo en el disco Más o menos Siga todo Ahí una energía Y un rollo Y al final Pues sí 16 temas Soy consciente De que era mucho Pero Pues es como ha salido La verdad que no me No me he planteado Mucho más que ahí Son 16 temas Es un disco Al igual larguito Y todo el rollo Pero Joder Pero bien No, no Yo estoy dentrísimo O sea Yo soy fan De esa movida De hecho Cuanto más largo El disco Más me lo fumo Porque Me parece como un ejercicio De Incluso anárquico ¿Sabes? De decir Ah que ahora está Esto que funciona así Y tal y cual Y queréis cambiarme a mí La percepción De cómo hay que hacer las cosas Y cómo tengo que consumirlas ¿No? Porque yo tengo que estar Todos los meses Metiéndome al perfil Del artista que me gusta Porque todos los meses Saca algo nuevo Pues no picha Vamos a hacerlo al revés Y a mí me gusta eso O sea Yo A nivel creativo Lo planteo también así Y me identifico con eso Por eso Yo reivindico siempre Públicamente La valía Y el derecho A la existencia De los álbumes largos Y si son conceptuales Que todo engloba Un algo Concreto Más todavía Más todavía Así que Sí En este caso He estado así Y sí que es algo Que al igual Con falsas armas Hemos trabajado mucho Toda la vida Sabes que si alquimia Y le dábamos a todo Ahí una atmósfera Un rollo Y tal Lo hicimos con la misiva No sé O sea Es algo Es algo que sí Que realmente A mí me ha gustado Y de hecho Gente cercana al igual Me ha dicho Es que esto Ahora ya no Ahora ya no Esto de santería Todo tal No sé qué Ahora esto ya no Esto es como muy de antes No sé qué Digo Pues es que me suda la polla Claro Y qué es lo de ahora Lo de ahora ¿Qué es? Claro No sé Pues temas de minuto y medio Que no te digo que esté mal Pero joder Hay un término medio Tío Ni te voy a dar un tema De un minuto y medio Ni te voy a dar los temas De cinco o seis minutos Que hacíamos antes Joder Pues un término medio Un temita ahí Dos minutitos y pico Guay ¿No? Un ratito Ya que he hecho un rato Y estás aquí escuchándome Pues echamos un ratito juntos Aquí ¿No? Yo te canto Tú me escuchas No sé qué Un minutillo al final Yo creo que no nos da tiempo Ni a conocernos Exactamente Es que no da tiempo A decir Yo que sé Es como Parece que es como Que si te escribieses Una colabo En la que no colabora nadie ¿Sabes? Claro Por eso te digo Que he buscado un poquito eso ¿No? Hallar el término medio Y bueno Pues un equilibrio ahí Ni quiero pegarte las chapas Que pegábamos antes Ni joder Ni quiero seguir ahí El rollo este De un minutito Ahí Raca Raca Venga Ya está Ahí va Y listo Ya te digo Hablando de oyente Y de pasar ratos juntos Si pudieras decirle Una sola cosa A dos tipos de personas Que se disponen A escuchar tu disco El tipo de persona Número uno Sería La persona que lleva Escuchando A Santo Como miembro del grupo Falsa Alarma Durante toda su vida Y el tipo dos de persona Sería una persona Que te escucha por primera vez ¿Qué le podrías decir a ambas? A una y a otra Quiero decir ¿Tiene que ser algo diferente A cada una o no? Sí O sea Digamos que está El que os sigue De toda la vida De toda la vida Y se dispone A escuchar tu disco Y el que no te conoce De antes Y se dispone A escuchar tu disco Vale Pues al Al que te ha escuchado Toda la vida Al final Lo único que le diría Es disfrútalo Porque Pienso Que no me No me he ido Al igual De De cierta línea Que al igual He tenido siempre Como en sí O como O como cantante Como rapero Como llámalo X Pero creo que El que ya te ha seguido Toda la vida Va a escuchar A ese santo De siempre Quizás está un poco Más Renovado Más Más suelto Como decíamos antes ¿No? O sea Que a ese Lo único que le puedes decir Es disfrútalo Porque sabes Que le va a gustar Y porque sabes Que si le ha gustado Todo lo anterior Esto también le va a gustar Y al que no me ha escuchado nunca Pues le diría Yo que sé O sea Escúchame Pero Escúchame con las orejas Y escucha con esto Escucha con el corazón Y si escuchas con el corazón Y todo el rollo Y te transmite algo Todo eso Y todo el rollo Pues bienvenido sea Porque al final Todo esto está hecho Con corazón y con alma Tío Sí Está hecho con corazón Y con alma Está sacado de ahí O sea Que yo puedo conectar Con cualquier otra persona Le guste la música Que le guste Y esté habituado A escuchar Lo que esté habituado A escuchar Me da igual O sea De hecho Lo tengo A día de hoy Tío O sea Yo tengo muchas amistades Que Que han sudado del rap Toda la puta vida Y han sudado de la música Que yo he hecho Toda la puta vida ¿Sabes? Y a día de hoy Pues bueno Por la amistad que nos une O lo que sea Pues al igual A día de hoy Es cuando se han parado Y han dicho Voy a escuchar Lo que ha hecho este Tío Porque estoy conviviendo Con él Estoy viendo La dedicación Que le está pegando A esto Y todo el rollo Joder Le voy a dedicar Mi tiempo A ver qué Pues a ese Lo único que le diría yo Es Abre el corazón Abre el alma Y las orejas Colega Y ya Que surja la magia O no Da igual Más que oír música Escúchala Porque hay música Hay música Yo siempre digo Lo dije en una frase Hace tiempo Digo Creo que somos Un poco de esa vertiente Hacemos música aburrida De la que hace pensar Porque hay música Para todo Incluso para escuchar Y va un poco por ahí O sea Tú no puedes Ir con la misma predisposición A escuchar un álbum De yo que sé Cualquier género Que no sea este rap Que nosotros hacemos Que es un rap Pues con cierta profundidad Con cierta reflexión Si vas a escuchar salsa ¿Sabes? No vas con la misma predisposición Y tienes que saber A lo que te vas a enfrentar Pues te tienes que enfrentar De formas diferentes No es el mismo No es la misma tarea Yo creo que hay Hay para cada momento ¿Sabes lo que te digo? Hay música para cada momento Tío Cuando salgas por ahí Con los colegas Y te la quieras pegar parda Pues yo entiendo perfectamente Que no te vas a poner Un disco mío O un disco tuyo Donde se tengan que parar ahí A decir Joder Que frase se ha pegado aquí ¿Me entiendes? Están de cubateo Están con los colegas Están de fiesta Y al igual prefieren Otro rollo Y pegarse a la fiesta Totalmente Pero joder Al igual También esas personas Tienen ese Ese rato En su vida Como para decir Dios Me apetece ponerme A este pavo Tío Porque lo que dice Me cago en la puta Tío Me representa Porque habla de cosas Que joder Que es que parece Que esté hablando de mí ¿Sabes lo que te digo? El mismo pavo Que utiliza la música Para divertirse Para pasárselo bien Utiliza la música A modo de terapia Tío Y yo creo que Esa siempre ha sido La El fuerte De la música rap ¿No? El que Creo que Yo lo analizo Desde dos planos ¿No? El plano de la Inquietud Y el conocimiento Porque se Usan muchas referencias Que a lo mejor Tú como oyente No conoces Y ya te Te da ese empuje A descubrirlas Y por otro lado El sentir Que alguien Que Seguramente viva A kilómetros De donde tú vives Está viviendo Una situación personal Que no conoces Pero que expone De una manera Que podría ser la tuya Y eso te hace sentir En compañía Te hace sentir Con cierto soporte Y eso es lo que El poder Que reside yo creo En esta música A mí me sorprende Muchas veces Que la gente te hable De las canciones Más tristes Que tiene uno Y te digan Es que me has hecho Mucha compañía Tío Y me has sacado De un agujero Y dices Hermano Pero si yo te estoy diciendo Que me estoy hundiendo Y caes en la cuenta Y dices Claro Es que ese cabrón También se estaba hundiendo Y al decírselo tú No se sentía solo Exacto Es que esa es la conexión Al final Tío Al final Somos gente Como cualquier otro Tío Que estamos contando Nuestras mierdas Y contando tus mierdas Pues Gente se puede sentir Identificada Porque Coño Hostia Lo que está hablando Este tío En esta canción Yo es que vive Una cosa muy parecida Tío ¿Sabes? Y ahí está la conexión Y ahí creo Que está lo guapo Y lo que realmente a mí me mola Y me mueve De la música que hago Que alguien lo pueda escuchar Y decir Joder ¿Sabes? A mí que mi mujer me diga Es que esta canción No la puedo escuchar ¿Cómo que no la puedes escuchar? No la puedo escuchar Es que me pone hasta nerviosa Por lo que digo O por ¿Sabes? Por el El desgarro interior Que tiene eso Que al igual No conectas Igual con alguien de fuera Porque no lo ha vivido Porque no lo vive igual Pero joder Que yo pueda decir algo Que sea desgarrador Por así decir Y que Haya Otras personas Otras almas Que te digan Mierda Lo que a ti te desgarra A mí me desgarra Tío ¿Sabes? Yo creo que Joder Hasta ahí Ese tema es como Vale pues ya está Eso es un clásico Que en casa No se puedan escuchar Determinas canciones Y yo lo llevaría más lejos Incluso A mí me ha pasado el hecho De no poder cantar X cosas en directo Por decir Yo esto no puedo O sea Cosas que tú sueltas Que las dejas hechas Que dices Ok yo Este ejercicio creativo Que acabo de llevar a cabo Me parece útil Me parece como Como obra Me parece de puta madre Pero es algo Que yo no voy a representar El día de mañana En un directo Porque me enfrento A cosas que son Tan verdad Que no tengo La necesidad De hacerlo Si que al final Es Abrir ese melón Es Podría decirse También es Abrir una puta herida Para recordar Lo que había ¿Sabes lo que te digo? Y no me apetece Al igual Pasados los años Decir Vamos a abrir Esa puta herida Vamos a recordar Lo que había ahí dentro ¿Sabes? Lo entiendo perfectamente ¿Sabes? Que hay temas Que son tan 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 Que incluso Los dejarías ahí Lo has hecho Ahí queda Y se acabó Eso es Hablando de De la gente De la gente A la que llega El mensaje que uno manda Y demás Supongo que esto se hace Cuando más Palpable Se hace En los conciertos Me comentabas Que habéis estado En el Viña Que tienes previsto Presentar el disco Aquí en Barcelona Y por lo que Puedo intuir Va a seguir habiendo Movimiento Y que ojalá Sea el máximo posible Pero yo te quería Preguntar por esto Desde la perspectiva De un tío Que ya prácticamente Todo le cansa Un poco el alma ¿No? ¿Cómo ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vive esa movida De salir de casa Y decirme Voy a la otra punta Punta del mundo O sea Del país Me tengo que comer Siete horas de coche Tengo que llegar ahí Con los bártulos ¿Cómo lo vives? Porque yo soy una agonía Y cada vez Lo vivo peor Es como Joder Estoy muy a gusto En mi casa Hermano Déjame Yo no La verdad Que lo estoy viviendo Con una ilusión Que flipas Lo estoy viviendo De verdad Con muchísima ilusión Porque nunca me he planteado El que Todo se pueda acabar Pero tampoco Me había planteado El poder repetir Aquí esto Y lo otro Y tal Y el que me haya venido Ahora Es como Joder No he contado con esto Y hostia Pues venga Me apetece que te cagas Claro Al final me he hecho Con equipito Como te decía ¿No? El El Que te viene A hacer coros Que si el DJ Que si el otro Que si tal No sé qué Al final te haces Con un equipo de gente Que hasta te apetece Decir Hostia Que guapo ¿No? Nos vamos ahí aquí Pim pam Y nos lo vamos a pasar bien Tío Sí Son como energías renovadas Vamos a pasar Muy bien Claro Y ya está Pero eso Influye mucho Lo que has dicho Porque yo creo que Algo que he vivido También en un punto Del colectivo nuestro De Murcia Fine Y demás Creo que Cuando se incorpora Gente nueva Que aporta Cosas diferentes Es como que Las energías de uno mismo Se renuevan Y encuentra el empuje Precisamente también En esas personas En esas personas Que a lo mejor Están en otra etapa De su vida Como con mucha más Disposición creativa Mucha más disponibilidad Y tú te nutres De esa energía también Entiendo que esto te pasa Totalmente Totalmente O sea Pero incluso ya no Ahora a la hora De ensayar Quiero montar aquí Un equipo Para ir a hacer Bolos Y todo el rollo Ya te hablo De componer Yo los temas Ir al estudio Y grabar He grabado Con Con Matt Que es un chaval Super joven Y todo el rollo Y o sea Les he pedido Tío O sea Me he rodeado De peña Super joven Y con Con otros conceptos Tío Y con otra O sea Un ejemplo que te pongo Yo llegué el primer día A grabar ahí Al estudio Con mi libretica Debajo de brazo Y tal Y oye Venga tal Pim pan Esto lo otro Mira este es el beat Tal Y venga Me meto para adentro Cuando salí de grabar Ahí con mi libreta Y todo el rollo Es que me cogieron allí Tres o cuatro Y me dijeron Oye ¿Lo haces así siempre? Digo ¿Así como? No sé Tío Con la libreta Y te metes ahí dentro Pa 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 Te la rapeas entera Hasta que te queda una guapa Y ya está Tío Y le digo ¿Y cómo quieres hacerlo? Ah no No Es que nosotros Lo hacemos de otra forma Nosotros Pensamos una frase La grabamos Ya tenemos al igual La siguiente Entramos otra vez Grabamos No sé qué Totalmente lícito Irrespetable Pero era como Joder Que otra manera hay ¿Sabes? Que otra manera hay Yo llevo toda la puta vida Con la libreta Allí Pum 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 ¿Sabes? Y a toda esa gente A lo que me refería Y a toda esa gente Tío Les he pedido Les he pedido Digo tío O sea Todo lo que puedas aportar En mi disco Apórtalo Claro O sea En lo que sea Tío En secuenciación del beat En hacerme un corte En añadirme aquí un sonidito En hacerme un arreglito En decirme Oye Este coro No sé qué O sea Les he pedido Tío No solo me he dejado llevar Sino que les he pedido Tío O sea Aportarme aquí Todo lo que podáis Todo lo que se os ocurra Estoy totalmente abierto A venga ¿Sabes? Es de lo más disfrutable Que he descubierto yo también En los últimos años Tío El El poder decirle a un colega Hermano Que ¿Cómo cierro esto? ¿Cómo? O sea Juntarnos Como nos juntamos Hace un par de años En una casa Hacer un disco en una semana Los de Murcia Fine Eso era Un campamento de verano O sea Yo quiero entrar en ese beat ¿Por qué no entonas esto? Pausate aquí Hazle un corte allí Y cinco cabezas Aportando ideas Para la misma obra Pues claro Tiene unos matices Y una riqueza En determinados aspectos Que no vas a conseguir tú solo Por muy íntimo Que hayamos concebido Esto de la creación Porque siempre El rapero era como No, no Yo Mi trozo Mi letra Mi forma de rapear Mi forma de grabar Y ahora parece que eso Se ha abierto mucho Y nutre la música De muchas cosas Que cuando lo hacíamos De la otra manera No era así O sea No era tan así En este trabajo La verdad que ha sido Un objetivo Claro El que he tenido En ese sentido De decir O sea Me quiero nutrir De todo Y que todo el que Meta la mano aquí Que se vea su huella Reflejada Tío ¿Sabes lo que te digo? Porque ese corte Que ese chaval Al igual Me propone hacer ahí Al igual yo no lo haría O no se me hubiese ocurrido O yo hubiese hecho el corte Como hemos hecho Toda la puta vida Y él me está proponiendo De hacerlo así Que a mi visión Es como diferente A lo de tal Sí, sí Mételo Oye Bro He proponido aquí Un arreglo Que no sé qué A ver si te mola No sé qué Sí, me mola Mételo Oye Y aquí En este estribillo Tío Tú probarías autotune Y te lo dicen como diciendo Estos raperos de antes Son odiadores del autotune Y digo A ver Yo no soy Un rapero De cantar con autotune Pero que si tú consideras Que un poquito de autotune En esa pista de voz Le va a dar un rollaco Que no sé qué Pues métesela A mí que me dices ¿Sabes lo que te digo? Y al final hay algo Tengo la Ahora recuerdo la de El tiempo se va Y ahí hay un Un preestribillo Del tiempo se va No sabe volver Busco el alivio En cada amanecer Ahí me tiene puesto En una de las pistas Ahí un poquito Que es el autotune Y tal Nos echamos las manos A la cabeza Y yo ¿Qué ha hecho? Oye Que a mí Cuando el cabal Me lo enseña Y tal Digo Joder Pues mola Tío Tienes un rollaco Déjalo Cojones Si no voy a dejar Lo real que soy Si yo rapeo Como rapeo Tío Que no va a afectar En nada No va a afectar Absolutamente Me ha abierto Tío Métele lo que tú veas Y salvo que haya algo Que lógicamente No me guste Pero siempre que Me propongan algo Y que yo vea Que joder Que tiene su rollaco Pues métele Mira Perdona Yo llegué a un nivel De ya En ese sentido De tolerar eso Que ha sido la única vez Que lo he hecho en mi vida Y esto se lo voy a desvelar También a los cabrones del chat Porque algunos Me decían Eso Eso no suena mucho a ti Yo tenía una canción Que era un rapeo doble tempo Y había como un puente Que yo quería hacer entonado Y había hecho mil pruebas Treinta mil Con treinta mil letras Treinta mil entonaciones Y cogí un día Y le digo a mi colega Aljaro Digo hermano Escríbete algo Para este puente Que lo voy a cantar yo Y me dijo Vale Pero tú me das el estribillo Que grabaste el otro día En el estudio Y no lo vas a usar Dije vale Son cuatro frases Por cuatro frases Hicimos el cambio Y esa parte de Kenshin Para todos los que la habéis escuchado En el chat No la escribí yo La escribió mi colega Y le di por culo Quedó bonito ¿Sabes? Yo ya estaba con eso atragantado ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ahí tienes Una anécdota Para contarla hoy Tío Claro Y la cuentas con una sonrisa Oreja a oreja Porque seguramente fue como Pues qué guapos ¿Sabes? Que lo de puta madre Y ya está Y yo no había rapeado en mi vida Las letras de otro Pero claro Luego Canta un estribillo a medias Con alguien que lo ha escrito él Y es lícito Pues no Pues lo escribió Y ya está Espérate que se está fallando Se está fallando la cámara ahora Tienes que quitarla Y ponerla otra vez Que estamos llegando ya al final Y parece esto Una tela antigua La madre que me parió Lo que hace la cámara A ver Ahí parece que te tengo Vamos a ver Ahí están riéndose los cabrones Por lo que acabo de decir Digo Respecto a Hemos hablado de la industria Hemos hablado de cambio En la propuesta De atreverse De abrirse Especialmente De estar en un momento De liberación Y respecto a como funciona Todo este mundo De De La exposición En redes y tal Estás al tanto De como se mueve A día de hoy La música Que genera uno El tema de los medios Como han cambiado Los reaccionadores No sé si has visto Alguien reaccionando A algún tema tuyo Y te has quedado ahí Pipeándolo Las cuentas de memes Consumes Algo de este contenido Por Iniciativa propia O solo tratas de tenerlo Por ahí como Hostia Esto ha pasado Con algo relacionado Con mi proyecto O si eres dado A seguir en Instagram Cuenta O ver algunos vídeos De alguna peña Hombre Si que sigo Si que sigo A ver De hecho Tampoco Tampoco me paro A mirar mucho Pero tampoco he visto Al igual mucha peña Haciendo reacciones De temas míos O de los vídeos O lo que sea He visto alguna cosita Pero Principalmente Las cosas que he visto No son mías O sea lo que te digo Que si que soy Seguidor ahí De peña que hace reacciones A tema Porque me mola ver Que es lo que valoran Al igual de cada De cada tema Cada Cada persona Sabes Hay gente que lo enfoca Desde un punto de vista Que flipas Que me parece como Súper interesante De decir Hostia que cabrón Tío se está fijando En cosas que me fijo yo Sabes De como De como estructura O de como no sé qué Y luego he visto Otras reacciones Que al igual Bueno pues Buscan el push line Y boom Como le mete ahí Boom He seguido más Movidas Movidas relacionadas Con esto Pero con otros artistas La verdad Y en cuanto a memes Y todo eso Pues no Al igual no estoy tan puesto Ni estoy tan pendiente De ello Porque bueno Tampoco me Al igual Tampoco me ha interesado Tanto Yo que sé Es sorprendente Como esas cuentas Especialmente las de memes Y todo el rollo Han tenido mucho impacto Muchísimo impacto Durante esta última década En que el gran público Sobre todo El público popular Que no tiene por qué Está relacionado Con la música rap Ni nada de esto Conozca a muchos artistas Es increíble Como eso Que parecía una coña O una joda mala Acabado posicionando A artistas Que a día de hoy Son artistas consagrados Pero vamos La nueva realidad Al final Es una publicidad Que flipa Sabes lo que te digo Llevada al igual Desde el buen rollo Desde el cachondeo Desde lo que tú quieras Pues bueno Pues ahí están Sabes Y al final Pues hay gente Que lo que busca Es entretenimiento Claro Cien por cien Y eso al final Te saca una sonrisa Te hace reír O lo que sea Pero a la vez Ya estás conociendo Ahí aún notas Que no conoces de nada Y dices tú Pero quién es ese Y están ahí Metiéndole a cuchillo Al pavo Y al igual van Y dicen Pues el tío canta bien Pues el tío Joder Hostia Pues mira Pues tienes seguidores Hostia Pues no sé qué ¿Me entiendes? Que es que Esto al final Se ha convertido Un Lo digo Bonito ¿Sabes? Lo digo en plan bonito Que se ha convertido En un circo Que flipas ¿Sabes? Está guay ¿Sabes? Que el circo No es nada malo Pero que se ha convertido Esto en un circo Que cocina ¿Sabes? Y claro Si hay de todo Tío Pues venga ¿Sabes? Hay gente que le mola aquí Los trapecistas Y que salgan los payasos Y que salgan los Está todo de puta madre ¿Sabes? Pero Joder Claro Cuando hay eso Pues hay gente que está dispuesta A reírse Hay gente que está dispuesta A ver la parte seria De todo esto Y hay gente para todo Igual que hay música para todos Hablando de De ver las cosas De cada uno a su antojo ¿Cómo ves tú La irrupción de esto De las IAS? Porque Yo ayer Tuve un ofrecimiento De un editor mío Que es un mexicano Y un cabrón también Que me estaba proponiendo Entrenar una IA Con mi voz Para generar contenido Sin que lo tenga que hacer yo Digo ¿Pero qué me estás proponiendo? A ver O sea No sé si estás viendo Todo lo que Lo que pasó por ejemplo Con Quevedo Que le sacaron como Diez canciones míticas Cantadas por él ¿Cómo contempla eso? Digo Yo a mí me da Me da pavor Me da un poco de yuyu A ver Yo creo que es una herramienta Cojonuda Siempre y cuando se utilice bien ¿Sabes? Pero realmente No le he dedicado mucho tiempo Porque Igual que tú dices Yo tengo el típico colega Cabrón Que está todo el puto día Mira esto Y mira lo que se puede hacer Y mira lo que han hecho Y mira lo que no sé qué Y llega un momento Que dices tú Mira tío Que hagan lo que quieran Tío Que hagan lo que quieran O sea Joder Llega un momento Que Hay noticias Que 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 molan Y que son sorprendentes Porque realmente Esto es un puto avance Muy bestia Demasiado Y es guapísimo ¿Sabes? Porque para muchas cosas Está guapísimo Pero Quizá El ¿Cómo decirte? El 90 o el 80% De las personas Que lo ven como Guau que Que tal No sé qué No ven al igual La parte negativa De todo esto Y la parte negativa Que yo veo De todo esto Es que si no se usa Con cabeza Ahí va al par Un montón de peña Tío Sí Porque joder Mira tal Me pasaban ahí Mira la portada Para tu disco Pum 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 Pones esto Pones lo otro Y mira Te saca aquí Cuatro versiones Aquí de ideas Para portada De tu disco Digo joder Y quien me está haciendo La portada de mi disco Que A tomar por culo El diseñador A un caso Que ocurre Claro Claro A eso te voy Que Que guay Sabes Que me mola Que lo respeto Y que pienso Que es un avance Cojonudo y tal Pero no le he querido Dedicar mucho más Ni tengo el chat GPT En el móvil Ni pollas en vinagre Sabes Porque al final Me han acudido ahí Los típicos colegas Que están Hola mira lo que ha salido Y están todo el puto día Con ellos Sabes Y de todo lo que te hablan Esto Hola no sé qué Mira lo que se puede hacer Y hostia no sé qué Y he escuchado que uno Ha puesto no sé qué Y eso te saca una tesis Y no sé qué Y para la universidad Y para no sé qué Joder vale Venga vamos Hostia puta tío Cada vez Cada vez nos implica Menos trabajo Por nuestra parte O sea Estamos en la era De la información Y estamos todos Más desinformados Que nunca Estamos en la era De la tecnología Y al final Vamos a acabar Que nos va a costar Hasta leer Porque no Vagos Porque nos lo dan Todo hecho Comida a domicilio Todo en la casa Da un poco de yuyu Y al final Pues yo que sé Que no tienes Na que hacer Tío Claro No hay nada Que potencial Ahora hay pendientes De esa mierda Todo el día Y es como Joder Me da pereza Me da un poco de pereza Es como Yo que sé Pues si un día Tengo que Echarle un ojo Y tal Pues ya lo miraremos Bien y tal Pero Yo que sé Tampoco tengo mucho tiempo Y ahora Para ponerme aquí A investigar Con esas cosas Que creo Que tampoco Ahora mismo Las necesito mucho ¿Sabes? Claro Bueno Estamos llegando Al final ya De la charla Te quiero Estas son preguntas Que hago a todos los invitados Todo el que pasa por aquí Se lleva estas dos preguntas Aunque hoy Por el día que He incluido una tercera La primera pregunta es Mejor y peor momento De tu carrera Como artista Mejor y peor momento Bueno Al igual en otro momento Contesto otra cosa Pero a día de hoy El mejor momento De mi carrera Quizá es ahora No porque sea el mejor Sino porque lo estoy viviendo De otra forma ¿Sabes? Y ahora mismo Sí que para mí Es como Buah Que guay Tío Estoy disfrutando Que flipas Tío Y estoy viendo Que soy capaz De cosas Que al igual Creía que no era capaz Y no sé qué De joder De subirme en un escenario Y pegarme Una hora y media O una hora y cuarto De bolo yo solo O tal El mejor quizá ese Sí El peor Pues como te decía antes Cuando llegó el tema De la pandemia Encerrarme en mi casa Y eso a mí me Te jodió A mí me hizo un caos Sí Vale Sí, sí Y para terminar Esto es algo Esto es algo que no siempre Se puede mostrar Porque hay gente Que las tiene Y gente que no En ningún caso Es un compromiso Pero siempre pregunto Por habilidades ocultas ¿Tienes algún tipo De habilidad oculta Que digas tú Hostia Conozco a poca gente Que sepa hacer esto Aquí ha habido gente Que ha dicho El trabalenguas Más complicado del mundo Que ha imitado acentos Que ha hecho trucos Con las manos De no sé qué movidas O sea Ha pasado otro tipo de gente Luego ha habido otra gente Que dice Pues tengo una habilidad Que es yo que sé Meo muy fuerte Si tengo un chorro De pis muy fuerte No voy a enseñarlo aquí O han dicho Ahora mismo No se me ocurre ¿Cuál es tu caso? Como habilidad No te sé decir Yo me considero Una persona muy normalita Mis habilidades Al igual pueden ser estas De bueno Pues que En diferencia Al igual Al Al Grueso De la gente Pues que hago mi música Y hago mi rollo Y Como curiosidad Al igual Lo que te comentaba Antes del karate Que llevo mucho tiempo Al igual Haciendo karate Kyokushinkai Que soy cinturón negro Que Que Para mucha gente Al igual Es como Joder Pues mira Nunca lo diría Pues bueno Pues ya lo sabes Pero como Tener yo una habilidad Aquí O yo que sé Algo un poco Fuera de lo normal Pues No lo recuerdo La verdad Bueno No recuerda Su habilidad Su habilidad oculta Es la habilidad De que ahora mismo Coge a todo el chat Este que estamos aquí Y nos mata hostias A todos Desde el último Al primero No lo va a decir él Pero lo digo yo Es más No hace falta Ni que sude Tampoco es eso Eso al final Es aprender a defender De y todo el rollo Mira si llevo años Y no me he tenido que partir La cara todavía por ahí O sea que Nunca Algo bueno tiene Qué bueno Eso es lo suyo Además creo Que alguien que está Existe un mito Sobre eso O sea que si tú Eres profesional En algún arte marcial O cosas así Tú no puedes utilizar Esa arte en la calle Porque es denunciable O algo así O puedes perder el rango ¿Cómo va eso? Si estás federado Yo creo que si estás federado Y tienes un Tienes una pelea O lo que sea Y pueden decir Que este tío tal Pues sí Al igual Al igual un juez Sí que puede decir Usted ha hecho abuso De 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 la técnica De sus conocimientos O lo que sea Frente a alguien Que no las tiene O Algo así Pero vamos Que no me he visto En la situación Ni me quiero ver Ni ¿Sabes? Pero bueno Esto al final No es eso que parece De Buah este Este se sabe defender Por si un día pasa Cualquier cosa Y mi hija Por suerte también Y eso es lo que a mí Me llena de toda esta mierda ¿Sabes lo que pasa? Que los Los mediocres Que en cuanto a la lucha Quiero decir No tenemos arte ninguna Siempre tendemos a ver La realidad De los que sí sabéis Con esas miras Con las miras del mediocre En plan Yo me imagino A mucha gente del chat Ahora mismo Analizando en plan Si yo supiese hacer todo eso Sería un macarra que flipas Pero lo lógico Es que no lo sea Porque estás curtido Y porque hay una filosofía Y hay una disciplina Y eso No potencia Claro Esto al final Es cultura japonesa Y lo primero Claro Lejos de De lo que parezca Lo primero aquí Es una disciplina Que alucinas Tío Pero que alucinas De formas de comportarte En el dojo Bueno En el tatami Formas de comportarte Como entrar Como salir Como tienes que saludar Como tal O sea Hay una disciplina Y hay aquí Una cultura Con ese rollo Que realmente A mí es lo que me gusta Claro A mí es lo que me flipa Y el que me ha enganchado Durante tantos años ¿Sabes lo que te digo? Porque me ha aportado mucho Luego A mi yo Y a mi forma De vivir la vida Me ha aportado Que flipas Otra cosa Si se me ocurre De esto Porque estoy recordando Cosas A mí el Robert El DJ Sale Gose Me dijo un día Una movida Él entrenó contigo Estuvo un tiempo Entrenando contigo Sí Y me contó Una vaina Que era como que Que os daban Con algo en las piernas O sea Como una especie de No sé si lo recuerdo bien Como que os daban Con una especie de palo Me decía algo así Mañana tengo que ir A que me pongan Las piernas duras Dice Pues que me meten Con un palo Y decía Que eres este hermano Yo te lo explico Yo te lo explico Hay una movida Que se llama Sinaí Y el Sinaí Es como Una caña rajada ¿Vale? Y un día Digamos por ambos extremos Que puedes cerrar más Abrir más Y eso se utiliza En los entrenos Y tal Pero claro Eso no se utiliza Así a la brava En plan de Poneros ahí Que os voy a calentar Eso al final Es un ejercicio De la mente Pero está un poco Enfocado A los que son Competidores O sea Yo por suerte Pues estoy entrenando Con competidores Y con gente Que se Que se Van a pegarse Tío Al Open de Japón ¿Me entiendes? Y se pegan Y se pegan Con peña De todo el mundo Con rusos Y peña Que son de los más Duros Haciendo esta disciplina Entonces a esa peña Pues al igual Hay ciertas partes De entreno Y tal Que es entrenar esto Y es que cuando Te Te Duele algo No transmitirlo Que en ningún momento Puedan ver Que eso te ha dolido O que eso te ha hecho daño Porque rápidamente La ventaja es para el otro Claro, claro Hablando en Hablando en competición Digamos Entonces con el Sinai Este Pues sí Al igual nos teníamos Que clavar allí Y te hacían con el Sinai La espalda ¡Pum! Y tú veías las estrellas Pero que no se te note En la cara Un tío puto Y eso Claro Pero bueno Claro Eso En las piernas En la espalda En los riñones En el abdomen No sé Muchas cosas Eso es trabajar El umbral del dolor Trabajar el umbral del dolor Y que cada vez sea Más grande O que tengas ahí O más pequeño No sé cómo se diría Y que no lo muestres Claro Hay que potenciar El aguante Si quieres Tirar por ahí Eso es lo que hay Porque tú no puedes llegar Luego a un campeonato Y ponerte con Depende quién delante Porque es que te va a matar Claro Entonces Pues tienes que ir curtido De alguna forma Ya no curtido En plan de golpe Y golpe Y golpe No curtido de aquí Tío De que sabes Que te va a pegar una Que te va a dejar allí Que no te puedes Aguantar derecho Pero que no se note Porque rápidamente Le van a dar el combate Al otro Claro Hostia que guapo O los meses O el año y pico Que llevas entrenando Te pase campeonato Al igual En un minuto Se te va a la mierda Pues porque no has sido fuerte De aquí Que guapo Tío Que cuyo Por ejemplo Eso es una movida Que ya charlaremos Otro día Eso tiene que tener Vamos Un montón de términos Me interesa eso Porque además Soy bastante aficionado A la cultura oriental Y todo el rollo De hecho aquí tengo Al samurái este Que me flipa Y soy muy curioso Con eso Algún día Me cuentas historias Sobre esto Que me interesa Y para terminar Última pregunta Que yo creo Que te la pela Porque el otro día Te dije que había partido Y dijiste ¿Quién juega? O sea No sé si sigue mucho El fútbol Pero sí Que te voy a pedir Que te mojes Porque a estos cabrones Les gustan las predicciones Hoy juega el Real Madrid Contra el Manchester City ¿Qué resultado se te viene a la cabeza? Real Madrid ¿Cómo? Real Madrid ¿Qué va a ganar Real Madrid? Sí Yo soy del Real Madrid No soy un seguidor del fútbol Lo he sido durante mucho tiempo Pero de unos años para acá Al igual No lo sigo tanto Bueno no sé He perdido un poco El interés en ello Pero que yo he sido del Madrid Con la vida ¿Sabes? Porque en mi casa Al igual mi padre Siempre ha sido del Madrid Y en mi casa Se ha respirado ese rollo Y siempre nos hemos Tirado un poquito A eso ¿Sabes? Pero sí Que gana el Madrid A ver A ver Hoy está jodido Está jodido Yo estoy calado de hecho Y nada ¿Estás sorprendiendo? Yo Uf Es que viene No sé si has visto Al noruego ese gigante Al Haaland ese ¿Lo has visto al bicho ese? Sí Sé quién es A mí me da Que ese nos va a hacer Un crimen esta noche Que Oh Que acaba Espero Espero que no Bueno Pues para Simplemente decirte Que gracias por compartir Este rato con nosotros Que ha sido un placer Recibirte aquí Que Que te deseo Toda la suerte del mundo Con este proyecto Que he estado Escuchando estos días Me lo puse El otro día Para hacer mi cardio De las pocas veces Que hago deporte Y me lo gocé mucho Y que coño Que me parece envidiable Esa vibra Que desprendes De Tengo ganas de hacer cosas No me quiero parar A valorar Otra Historia Quiero seguir haciendo Lo que estoy haciendo Y te veo en una En un plano Que Que desprende Cierta luz Y que Joder Y que a mi Me da esa chispa También de decir Coño Esa es la puta filosofía Y que me alegro mucho Que guay Pues te lo agradezco Que te cagas A ti Y a todos los que han estado ahí Escuchando esta charleta Y viéndonos aquí Como Como se ha podido Según que momento Pero Joder Que muy agradecido La verdad Que muy agradecido Agustísimo Para el que no lo sepa Los años de amistad Que tenemos Tú y yo Y todo el rollo O sea Que Siempre es un Siempre es un gusto Echar un rato contigo Que siempre digo Que nos tendríamos Que ver más Porque hace no mucho Acabamos juntándonos En el estudio vuestro Así en el local Estaba tu hermano Vino Lucas Pulcro Vino mi colega Twist de Murcia Vino el Haider Estaba por ahí el Chiqui Y echamos una tarde Tío De hablar De rapear De ponernos cosas Que digo Joder Nos tenemos cerca Y no nos vemos Una puta mierda No nos vemos El tiempo El tiempo se va Sí, sí, sí Es jodido Hay que juntarse más Hay que juntarse más Lo dicho señor Pues Me pongo un post-it Póntelo Ya nos veremos Luego nos vemos Dos años después En un concierto SFDK Es que Somos unos sinvergüenzas Tío Hay que ver Bueno Lo dicho Un abrazo Y que vaya todo bien ¿Vale? Igualmente Para ti Para todos Un abrazo Familia All I need Is one mic Master peak Omnisone price Cinco veces Mi nombre En ese top five No quiero créditos En las pelis Que os montáis Lo escupo Como amorita Poder Ponsa ¡Suscríbete al canal!